Bienvenidos a otro podcast más, el día de hoy estamos de regreso con esto de los podcast después de unas largas vacaciones de personales y vacaciones pues de los podcast, no? Porque ya no las habíamos hecho, estamos de regreso después de unas vacaciones por México, de hecho salud, que nos trajimos unos recuerditos de ahí, del chopo, verdad? Son unas calaveritas, unos shots en forma de calaverita y anduvimos en México para todos aquellos que anduvieron ahí en el Instagram y todo, pues que vieron, que andaba yo allá A toda la gente que conocía ya del club DSM Oriente, de ahí casi casi vecinos, que me invitaron a un carmit Gracias por las camisas Sí, gracias por las camisas, porque las camisas le quedaron a ella, este, sí pues para mí estaban muy pequeñas, eran large o medianas, no? Medianas Sí, desde DSM Oriente, que estuve allá y me dije, vamos a hacer un, vamos a hacer un carmit por si le quieres caer, dije, pues va, chingó la invitación Ahí estuve con ellos, toda madre, buenas naves, este, y había más, pero pues ya no pude, por una cosa u otra ya no pude ir, hicieron un carmit más grande, pero bueno, a toda la gente que conocí allá, mucho gusto Y gracias por la invitación, y pues hablando de gente, pues muy cálida la gente allá, muy este, te habla muy de corazón, este, bueno, otro tipo de gente Pues de hecho también los que conociste en el MIT, dijiste que te hablaban como si te conocieran ya de Sí, de hecho, pues los que no recuerdo sus nombres, este, pues sí me hablaban, un señor me dijo, ay, me acuerdo del video que, que pusiste el, el enfriador de aceite Dije, ah, cabrón, pues ese video fue de los primeritos Pues sí, es que al principio lanzaste todos los Dije, guau, este señor desde cuándo Te sigue Me sigue, ¿no? Dije, qué chingón, o sea, yo sentí muy chingón O sea, ¿cómo te sentiste? No, pues me sentí muy chingón, o sea, que haya gente que de verdad Mire tu trabajo Sí, pues, y le gusta lo que haces, vamos, porque pues, ¿verdad? O sea, pero muy chingón, este, la gente muy cálida, este, muy amable, buenos días, buenos, todo el mundo se saluda, buenos días Todo el mundo te ofrece algo También Sí Pero regresas aquí, ¿verdad? Y ya te encuentras con no Y te encuentras con la otra vez, con la Con la misma de siempre Con la banda de acá Y de eso es el tema de hoy, precisamente, pues, de la gente, ¿no? O sea, que regresas a tu lugar de origen y dices Wow, o sea, la gente es diferente aquí Vuelves a regresar para acá Y tal vez lo que ignorabas Ahora dices, ay, güey ¿Por qué la gente es tan culera aquí, no? Y más en el ambiente laboral, ¿no? Regresé ahorita, regresamos Bueno, regresé de México Busqué un trabajo nuevo Este Y me está pasando exactamente lo mismo que me había pasado en el trabajo anterior que tenía Totalmente ¿Verdad? Que no sé si a ustedes, Barrio, les ha pasado Es que se está repitiendo la misma historia Sí, se está repitiendo la misma historia Pero sientes más culero Porque dices Pues vienes de conocer gente allá Que es totalmente diferente Y llegas aquí, conoces a una bola de culeros Y más en el trabajo Y luego creo que también son hispanos, ¿no? Son latinos Sí, son latinos Estos son como pochos Ok Pero el día de hoy, Barrio, vamos a hablar de los ambientes laborales ¿Verdad? De todo lo que nos pasa en los trabajos Yo creo que no solo a mí Yo creo que a todos en un momento no se ha pasado En un momento determinado Llega un punto donde quieres agarrar putazos a alguien ¿Verdad? Porque dices ¿Qué te pasa? O dejas de ir al trabajo porque ya no quieres ver a esa misma persona, ¿no? También Pues ahorita El trabajo que entré Pues estos muchachos Que corriga esto Que aquí estás mal Es entrenamiento, ¿no? Mis hijos Puta madre Me está cayendo por los huevos Pero me remonta Al día que yo entré a la otra compañía En la que estaba previamente De los Rines Ok Este Cuando recién entré yo Pues yo hacía mi trabajo Y todo el pedo, ¿no? Y llegaba ese muchacho Que era de marketing Y me decía Está mal Corriga esto Está mal Corriga esto Y yo decía No mames ¿Cómo que está mal? Si apenas lo chequé Y así Era trabajo que realmente necesitara Algo Pues es que cuando entras a un trabajo Obviamente es diferente A lo que hacen, ¿no? Adaptarte a lo que hacen No, pero Pues No es así Pero a lo mejor como en tu caso Es lo mismo Porque pues es Es lo mismo Pues un trabajo Haces, no sé Catálogos En otro Haces flyers O anuncios Es lo mismo Pero este siempre llegaba Y estás mal Y eso Y corrige Y dije Pues cómo si apenas revisé Sí Cómo si apenas revisé Y así era Pues un día dije Bueno, ya estuvo bueno ¿Qué está pasando aquí, no? Que dije Voy a guardar mi trabajo En el de esta Pues aquí en la Aquí en la pantalla Una carpeta Y no lo voy a mover Pues al otro día Tengo un email De los jefes Diciéndome Lo que mandaste ayer Está mal Corrígelo Sí Y cómo me caga Que digan Pay attention O sea, como Pon atención Pero tú ya lo lees Como pon atención No, yo lo leo Yo leo que dice Pay attention Y me dicen No seas pendejo O sea, yo lo siento así ¿No? Sí Es como cuando No sé Cuando aquí el cabacho Te dice Hello buddy Ajá Ese buddy Me cae en los huevos ¿Por qué? Porque está Porque siento que Hello buddy Es como Hola amigo ¿No? Como camarada Sí Hello buddy Pero cuando a mí me dicen Hello buddy Siento que me están saludando Como si fuera un perro Oye, sí Sí, porque a los perros Les dicen así Ajá O sea, a los perros Les dicen buddy Ajá O hay veces perros Que se llaman buddy Ajá Y cuando me dicen Hello buddy Siento que me están saludando Como si fuera yo un animal Ok Pero no es así Entonces cuando me dicen Pay attention Yo siento No seas pendejo Ok Bueno A lo mejor aplica ¿No? Total que Dije A ver Me voy y me fijo Al archivo Ya viene enchilado Ya viene emputado Abro el archivo Y está mal Ajá Digo No es posible Yo chequé esta madre Dos o tres veces O sea, nunca has dudado De lo que has hecho A veces sí Ok Dije Esta madre La chequé dos o tres veces No puede ser posible Voy a la A la información del archivo Y digo Y dice Última fecha del Que se modificó Date Date Modified Última fecha Se modificó El archivo Cinco Quince Y tú y en tu casa Y yo ya estaba aquí En la casa A esa hora Yo salgo a las cinco Sí Dije ¿Qué pedo con esta madre? Alguien le está moviendo Pues sí Y como tenemos que guardar Los archivos en el servidor Donde todo mundo Tiene acceso Tiene acceso Porque obviamente Todos entran y ven A ver qué hizo A ver cómo Todos agarran Sí A ver cómo va a haber Dije Alguien le está abriendo Y le está cambiando Ok Pero si así eran cosas Que al momento De que tú las abrías Y estaba como Esas cosillas Que tú dices La voy a mover aquí Y la voy a mover acá Pero esa persona Debe de saber de diseño No necesariamente Porque casi la mayoría De errores eran en texto Ok Entonces dije No Se acabó Empecé a A llevarme de estos Hard drives Por eso tengo Un chingo de estos Y a guardar mi trabajo Ahí Todo lo que sea en el día Lo guardaba Y lo guardaba Es ilegal Pues sí Porque se supone Que no debes De tener propiedad Sí Se supone Que no debes Llevarte nada De la compañía Es ilegal Porque ahí en el contrato Dice Todo lo que hagas A la compañía De la compañía Aunque tú lo hagas Aunque tú lo crees Aunque sea tu idea Todo le pertenece A la compañía Entonces es ilegal Llevarte archivos Pero yo lo hacía Pero dije A mí no van a ver La cara de pendejo Pues no Y o sea A la pregunta que Empecé a hacer eso Y el otro día ¿Y dónde guardaste Tal trabajo? O sea se dio cuenta De inmediato Sí porque dijo ¿Y ahora dónde está? Ya no se pudo mover nada No pues sabes qué Yo lo tengo aquí En una copia En mi desktop Le decía Ah ok Pues déjame verlo Y ya le mandaba El archivo JPEG ¿No? Imagen Y ya lo veía Y ya Pues ya no le podía Hacer cambios Pues a este muchacho Nunca Nunca le caí bien Porque también Era de los que Pues fumaba En el camino Iba fumando Cuando íbamos a tomar Fotos de carros Y todo eso Pues iba fumando Y pues yo no le hacía A esa madre Sí O sea no le seguía No y muchas veces Me decían Tómale Fúmale O sea si te invitaba Sí tú fúmale Y tú me vas a hacer Más creativo Me decía No me está la verga Y ahí fumando Y íbamos a los Fotoshoots Y en lugar de trabajar Se ponía a fumar Bueno Este Yo le dije A la de recursos humanos ¿Sabe qué? Este Yo no me quiero ir Con él en su carro Porque esto Y esto Y esto ¿Qué tal si Atropella a alguien? Choca Nos para la policía Lleva de más Pues estos andan Repartiendo Y luego eran carros Lujosos Y luego Si pues luego traía Carro ese Pues placoso Vamos para adentro Al bote Dije no sabes Que yo no quiero eso Entonces por eso mismo También nunca le caí bien Porque no le seguía La fiesta Después de los Fotoshoots Él se quería ir A tomar Con sus amigos O lo que fuese Y yo siempre decía No pues yo me quiero A mi casa O sea ya son las 8 Ya son las 9 Sí porque ese ambiente No era el tuyo Sí pues no O sea tampoco es como Que me asuste Pero yo ya trabajé Güey Y él se divirtió Son las 9 de la noche Una hora De las playas Acá Llegaba a las 10 Yo me tenía que levantar A las 5 de la mañana Para volver Y ese güey podía llegar Y él podía llegar A la hora que fuese Porque estaba por Salario Pues no mames Ok pues Llévate tu carro Para la próxima Y eso Me llevé a mi carro Todo el tiempo Pero ya después de eso Ya no te siguió molestando No fíjate que hasta eso Como que Supieron Sobrellevarla Siempre he sido De las personas Que demuestro Con trabajo O sea No llego Y Así no O sea que Lo que hablas Es en tu trabajo Si mi trabajo Hablar por mí Va a llegar al punto Dices Este güey es bueno Mejor ya no lo esté Chingando Si ya cuando me hizo Un putado Lo paré de culo Pues si Le dije Sabes que A ti lo que te hace falta Es unos buenos madrazos Y nadie te ha roto ¿Y si estabas dispuesto A dar unos madrazos? Muchas veces si Si lo pensaste Si Si es pensante Como en la secundaria Una vez yo le dije A otro señor Que estaba en la huerja Porque los trataba bien mal Eh Sentía el jefe Si Ay pendejo Y luego era como Salvadoreño Oye pendejo ¿Por qué no mandaste Esos paquetes Que te dije ayer Güey No valen madre Dije Oye que pierdo Oye pues Ni por muy bien Que te lleves con la persona Te dejarías No valen pito Decía ¿Neta? Van a haber culeros Cuando me pidan algo Les voy a mandarnos Pero así Gritando en su oficina Ajá Yo estaba Puerta cerrada En mi oficina Y lo escuchaba Dije Este güey que pedo ¿Por qué les habla así? Pasó Un día me quiso hablar así Ey güey ¿Dónde estás? Dije Ey buddy Ey buddy Calmate hijo de tu puta madre Le digo porque ¿Si le dices así? No No le dije así Le dije Relájate güey ¿Qué traes? Nada que esto Que lo otro Te dije que ayer Le digo Mira Yo no soy los de la warehouse Y yo me voy a parar Y te voy a romper el hocico ¿Qué no estás más grande que él? Sí pues Un poquito más Más voluminoso ¿Qué? Dije yo me voy a parar Y te voy a romper el hocico Sí Porque eso es lo que te hace falta Nunca nadie te ha roto el hocico Por eso Te es muy fácil Querer Con toda la gente Estarla Humillando Yo Pero yo Me voy a parar Y te voy a romper tu madre Güey Y que me dijo Oh Shit Me hace así Así como diciendo Este ya no Ya no cayó En inglés cuando dicen Shit Es como decir Así como no Ajá Así como una expresión Y le dije Shit ¿Qué? Vámonos para afuera Y me paré Y agarró y se fue ¿Para afuera o...? No se regresó No Se fue para afuera Y yo me senté ahí No, no, no Este Se regresó a su oficina Y luego llegó Otro muchacho Que estaba allá afuera Ajá Y me dijo ¿Qué pasó? Bien chichismoso No, así, así Dice No, se fue esta mal Dice Pero o sea También se quedó Como diciendo Así no se debe tratar A la gente Sí Pues es que conmigo Va a coparse Con pareja Güey Pero hasta ese momento ¿No? Como que Luego luego Ajá Sí, porque dijo Con este güey No puedo No va a poder Sí, no puedo humillarlo No puedo estarlo Mangoneando Como a los de la bodega Sí Y yo te voy a romper Tu madre Y una vez le dije A tu muchacho O sea que te quedaste Con las ganas De partirle a su madre Como tres veces Sí Ah, o sea que siguió No, como tres veces Sí, sí Porque ya no era Ya no era tanto Su Supo por dónde Seguir chingando Sin necesidad De estarte gritando Ok O sea, llegaron Entonces Bájale de huevos Y yo le decía A la compañía ¿Sabes qué, güey? Ahorita que llegue Lo voy a madrear, güey Ahí es donde se siente En su oficina Ahí sentado Voy a llegar Y lo voy a madrear Y me decía No, güey Cállate, güey No, güey Cállate Déjalo Dile al jefe Dile al jefe Y los jefes No le dicen nada No, pues es que Mientras le suda sacar Sí, el jefe Una vez Una vez le dije al jefe Le digo ¿Sabes qué? Tengo este problema Así, así ¿Sabes qué me dijo Luego, luego? Me dijo A mí lo único Que me interesa Es que me saques El trabajo Así me dijo Si tú tienes problemas O con fulanito O menganita Si ya son Suficientemente adultos Como para arreglarlos Ustedes Sí En pocas palabras Te dio chance Para romperle Su madre, ¿no? En pocas palabras Me dijo Pues rompele su madre, güey Y va Y después de eso Fue cuando me lo paré De culo Le dije Rompe tu madre Pero así me dijo él A mí no me interesa Eso es mi trabajo Ustedes son adultos Para que me vengas A estar haciendo chismecitos O sea, hasta así Me sentí como culeado Pues sí Porque dije No mames, güey Vengo, o sea Por la derecha A tratar de solucionar Un problema laboral Y en pocas palabras Me dice A mí vale, verga Pues sí Arregla tus pedos A mí nada más Dame el jale que ocupo Y si le quieres romper Y si le quieres romper A su madre A decirle algo Es mi problema Dije, va Y ya después de ahí Ya que les pase el hijo Sí, ya cuando dije Va, va, va Pues si el jefe No le importa Así va la cosa Sí Y este Y pasó Lo mismo me está Lo mismo me está pasando En esta otra compañía Pero ahora dices Ahora son dos cabrones Entonces dije Vamos a dejarlos A ver hasta dónde Hasta dónde llegan Y hasta qué punto Yo también puedo Más o menos ya Que vean mi trabajo Decirles Ay, párate, cabrón Sí Tranquilo Porque Se está pasando de lanza No le puedo decir Eso a las viejas ¿Verdad? Porque también hay unas Las de la Las de la recepción Sí Ay, hija Se siente en un culo celestial Diría el padrino ¡Culo celestial! Me las presentan En primer día de trabajo ¿Y si están? Son jóvenes O sea, tampoco te voy a decir Tan de buen ver O sea, son jovencitas Y por el simple hecho De que Son jóvenes Y a ti te ven ya Pues grande Pues ya se sienten acá ¿No? Pues es que por lo regular Ahora Todo lo que está en recepción Todas las que están En recepción Sí se sienten en un culo Ajá Porque se supone Que siempre dejan Enfrente a las De mejor apariencia Por eso es lo que te digo Son las de recepción O sea, son jovencillas Y este Me la presentan Mira Fulanita Él es Menganito Va a hacer esto Tú Las órdenes que recibas Las mandas a él Ah, le da mucho gusto Yo soy fulano Así como que No me conoce No me conoce Al otro día Paso Segundo día de trabajo Buenos días Nada Bueno Bueno, tal vez No me conoce A lo mejor Me mostré Muy confianza Tal vez Tercer día Hola, buenos días Así como Ignorándote Unos ojos así como No me saludes O sea, como que no ocupo Que me saludes Cuarto día Paso Las saludas Y así Hubiera estado chido Que dijeras Paso Y ya cuando va saliendo Te diga Buenos días Y paso Cuarto, quinto Así pasé Y ya no le saludé Una semana Pasan los días Y ya no la saludo Segunda La mitad de la semana Ya no la saludé Segunda Pues ahora paso Y voltea así Esperando que la saludes Vas a decir Buenos días O tal vez voltea Como diciéndome Qué bueno Que ya no me saludas No sé Sí, igual Pero digo Me chingas a tu madre Yo no te voy Estás rogándole Ni a mi esposa Le ruego Le digo Buenos días En la mañana No contestas Una pinche mazapanada La mira Pinche tatema Órale Pues a las señoras Yo siempre les he Pues hablado bien Buenos días Hay una señora Que me trata muy bien Desde que llegué Me dice Francisco ¿Cómo estás? Muy carismática La señora Este Llegué el primer día Me dijo Mira Aquí hacemos esto Se hace así Y dije Bueno Qué diferencia Oye Pues es que ya señora O sea Ya a lo mejor Ya también Estás desubando Pero digo O sea Pues alguien va entrando A trabajar Darle una buena cara ¿No? Lo Lo más rápido Lo más rápido Que te adaptes Al trabajo Te familiarices Pues chingo ¿No? Pero o sea Pinche viejas Yo no sé La mentalidad De ustedes Cuando un Hombre te dice Buenos días Yo a veces Me imagino En su cabeza Han de escuchar Te quiero parchar Yo no sé Mujeres Todo está La manera de pensar De cada quien Yo no sé Buenos días Pues digo buenos días Pues sí ¿No? Por cortesía Pero yo siento Que ciertas mujeres Ya cuando se sienten Un culo Piensan que todos Les hablan Porque quieren Algo con ellas O O no pueden Malinterpretar Un saludo Pero pues si tú Nada más dices Buenos días ¿No? No se nos está Prestando para nada Hay una pinche vieja Que me peleó Su Su Lugar de parking Si me acuerdo Que me dijiste A los dos pinches días Que llegué O sea me quedé así Como que O sea me quedé así Como que ¿Es neta? ¿Eres de nuevo? Me dijeron No te estaciones En los lugares Que dicen Reservado Dije Bueno Desde el día Que llegué Vi ese lugar Decía reservado Pero no había nadie Pero si te están diciendo No te estaciones En donde dice reservado Pero no había nadie O sea Él me dijo Si no hay nadie Quiere decir que Ya no está esa persona Aunque diga reservado Nadie se estaciona ahí Va Pasó uno Dos Tres Cuatro Cinco días Una semana Al lunes Lo veo vacío Me voy a estacionar ahí ¿Qué puede pasar? Me estacioné Eran las ocho De la mañana A las nueve Ey Francisco Estuve un carrito Deportivo Verde Que está Y le digo Si Ocupas moverlo Y tú estás chido ¿No? Y yo ¿A poco está chingona? Este Jala macizo Y le digo Si, si es mío Se ocupa de moverlo Porque ese es lugar De una manager Ah cabrón A lo mejor Regresó de vacaciones O algo Me dije yo ¿No? Si También lo muevo Lo moví Pues me moví Me estacioné a otro lugar Pues ya más lejos De la compañía Pues quién será O sea tú pensaste Que era una persona Que no habías conocido Ajá Dije a lo mejor Regresó de vacaciones Pues lunes Pasó No veía Quién se estacionaba Salía a break No vi Salía a lonche No vi O sea nada más Estabas cazando Quién era el carrito Que se había estacionado No, yo soy sabueso Ahorita no se me va Pinche vieja Bueno No sabía que era vieja Todavía Pues ya cuando salgo Al final de lonche Está una vieja Ya estacionada Un Tesla azul Ajá Y pues quién será No sé O sea miraste el carro Sí lo vi ahí A la hora de lonche Pero no vi quién era Pasó Ya cuando salgo O sea la salida Hasta me salí Cinco minutos antes Dije voy a ver quién es Porque ese lugar Estuvo vacío Toda la semana Toda la semana Ya que me salgo Y voy viendo Que es la pinche vieja Que te digo que pasa Y pinche gabacha Tampoco te salgo No de esas gabachas Que son mamoncísimas Casi casi caminan Así con la nariz Así No te lo juro Y este Pasa Y ya digo Ah hija de tu puta madre Tienes aquí Desde que yo entré Y no te O sea si la topabas De dentro de ella Sí desde que Desde que llegué Estaba ahí Desde que yo llegué Es la que se sienta Enfrente de mí No Está hasta la chingada Y no me habías peleado El lugar Hasta ahora Hasta que me estacioné Yo ahí Ajá ¿Cuántos días Tenías estacionante En ese lugar? Uno O sea que apenas Sí Apenas vio que estaba ocupado Te armaste de valor Dijiste vamos a estacionar Ajá Y fue y lo reclamó Dije Ah Al otro día Veo que está vacío Ajá Y bueno ¿De qué se trata Este pedo? ¿No? Pues voy Y me estaciono Alrededor de la compañía Y dejo mi carro ahí No me había dado cuenta Quién estaba a mi lado A la hora del lonche Salgo a mi carro Ves que te hablé Estoy hablando contigo Estoy comiendo Sí Y veo que se mueve el carro ¿De qué está al lado de ti? De qué está al lado de mí Y volteo Y es la pinche güera Oye el carro que te movieron De donde estaba Se fue a estacionar Al lado de ti Ajá Digo Hija de tu puta madre Casi me iba a bajar yo Pero Es que te dije Otra me voy a decir algo Me perdió su lugar Y acabo estacionándose En otro Ajá Y es hora De que ese puto lugar Está vacío Y se estaciona Del otro lado O sea Nomás fue por chingar Guau Y digo Pinche vieja cabrona O sea Porque A decir Ese es mi lugar Y nadie se puede estacionar ahí Ajá Aunque ya no lo use Aunque no se estaciona ahí Mira Dije Qué huevos Qué huevos de vieja No Las pinches viejas Por ejemplo Yo Una vez entré a trabajar Estaba trabajando yo en una oficina Pero Se terminó el trabajo Y por Querer yo Buscar un trabajo diferente Fui a una agencia Ajá En la agencia me dijeron No pues está este trabajo Y es No es Pesado Ajá Porque pues a lo que yo iba Pues ya ves que las agencias Siempre tratan de buscarte A lo que sabes hacer Sí a lo que Ajá Pero como Yo no sé Si en ese momento Le dije que pues ya de lo que hubiera Nada más por empezar a trabajar Y me dijo que había una compañía Y eso hasta estaba cerca de aquí de la casa No estaba lejos Ajá Y pues yo dije que sí Estaba Pues dije está cerca de la casa Y pues nada más en lo que encuentro un trabajo De lo que yo sé hacer Sí Dije pues está bien Me presenté Y resulta que era llegar a la oficina Pero yo no sabía que al llegar a la oficina Ellos iban a llamar Para que todos los supervisores fueran Es como si Ibas Te presentabas Y nada más te ponían ahí Como si Para exposición Y ya los supervisores Agarraban a las personas que querían Y llegó una señora Y desde el principio Que yo miré Esa señora Se me quedó viendo con unos ojos Y yo dije Que no me toque Porque realmente Empecé a sentir como que su vibra O su sangre Que la tiene muy pesada Yo no sé Dije que no me toque Que no me toque Y fue la primera que escogió Y a la primera que me escogieron Y nada más me escogió a mí Otros señores escogían a otros Y a otros Ya Me escogió a mí la señora Al momento de que vamos saliendo De la oficina Porque ni siquiera se esperó A agarrar a más personas Estaban más Pero Nada más eran cinco supervisores Como quince personas Y ella nada más me escogió a mí Al momento de que me escogió Agarró Se salió Y me dijo Vente para acá Pero ya con el modito Que me dice Vente para acá Yo sí empecé Y dije Esta señora es Lo de las que son Sí En ese entonces Pues Yo Pues yo iba a trabajar A lo que era Cuando vamos saliendo De la oficina Me va diciendo Aquí Ya estás en la En la bodega Este es tu área de trabajo Ajá Aquí tienes que usar Que ya es la protección Que ya sean los lentes Los tapones Los O sea Todo lo de Safety ¿Cómo se dice? Seguridad Sí Todo lo de seguridad Y sí Y miramos una cortina Donde sacaban Desempacaban Empacaban y desempacaban Pues las cortinas Sí, sí Y me dice Y esa es una salida Por si te quieres ir Y yo nada más me quedé así Como que O sea ¿Por qué me dice? Por si me quiero ir Ajá Ya cuando llegamos Al área de trabajo Me dijo Ahora sí vas a saber Lo que es bueno Yo me quedé como ¿Cómo? Ahora sí vas a saber Lo que es bueno Y me dice Sí Ahora sí vas a saber Lo que es bueno Dice Porque aquí Sí se viene a trabajar Mira nada más Esas manitas que tienes Yo creo que en tu vida Que así vas con anillos Y todo No, o sea Yo no iba con anillos Iba con anillos Una postiza Una postiza Pestañas Yo nunca Me he preguntado ¿Cómo con esas uñotas Que se ponen así? ¿Cómo se limpian el culo? Pues yo no sé ¿Cómo se lo limpian? Nunca he tenido uñas largas Tú nunca has tenido Pero ¿cómo? Nunca me han gustado Se limpian el culo Esa también es mi pregunta Pues yo he visto Que a los computadores Les pican así Pues es que para el teclado Igual hasta con el celular Ni siquiera pueden escribir Porque es con pura La pura palma ¿Pero cómo se limpian el culo? Ah, yo no sé Los que sepan Escriban ahí en los comentarios Y así son cafés Y de adentro son cafés Pero ya sabemos Yo pensé que era el efecto De la uña No Un pinche chocolate Con razón Bueno Alguna vez me pasó Yo no le viro alguna otra Alguna vez me pasó ¿Querías embarrado o qué? No, había Esas cosas de la vida Que hay veces Que cuando uno está dormido Pues sin saber Pues te rascas Es que me acordaste Y si ya cuando amanece En la mañana Dices ¿Qué pedo con esta madre? ¿Chocolate? No Y yo me dije Pues no es chocolate Y te hueles la mano Es calabaza Yo tenía que decir ¿Y luego qué te pasó? No, pues es que llegué Al área de trabajo Y eso fue lo que me dijo Ahora sí vas a saber Lo que es trabajar Y ya que estás Esa vez chiquitita No, pero o sea Me hablaba como Con un coraje Como yo no sé A ver hija De tu pinche madre O sea, nada más Eso le faltó Y casi donde estábamos En el área Donde estábamos nosotros Estaba otra cortina Y también me dijo Y ahí es otra salida O sea, como dándome entender Si te quieres ir Si te quieres ir Vete Como diciendo Te estoy dando Ya te di dos oportunidades A la tercera Pero me hablaba muy feo O sea, me llevó ahí Ni siquiera al momento De que me estaba explicando Según las cosas Ni siquiera me las explicaba Bien ya nada más Unos señores Que pues esos Y eran bien buenas personas Porque ya eran La mayoría de las personas En ese lugar Eran ya personas grandes Ajá Y los señores Y los señores nada más Se acercaban Y me decían No le hagas caso Dice, ella es así Pero realmente llegaba conmigo Al momento de decirme Y varias veces me dijo Sí, con esas manitas No es de saber Ni qué es trabajar Ni qué nada Y ahora sí vas a saber Lo que es bueno Se llegaban las horas De los breaks O de los primeros breaks Me la imagino así Como tú me decís Me la imagino Una señora Alta No me digas así No Una señora alta Media llenita Con un chonguito Agarrado Acá en el pelo Y con su faja Ok Alta No tan alta O sea, yo estaba Más alta Delgada, sí Ah, entonces me equivoqué No, no llenita Pero así como me la Pero delgada Unos ojotes Así como Entonces era de esas Flacas pinches O sea, era como Flaca llenita O sea, no O sea Las piernas estaban No, pero así como Tú me la describiste Y yo me estoy Imaginando un tirano No Así alta Pero así con su chonguito Aquí, con su chonguito Aquí, bien maquillada Bien todo Y su faja, sí Eso sí Pero cuando se llegaba La hora de los breaks Ni siquiera me dejaba Salir a los breaks Porque según yo Tenía que terminar Lo que ella me había puesto Que hasta los señores Se quedaban Pero es por ley Que tienes que tomar No, yo sé Pero pues ella era La supervisora Y todos se iban Y ahí me dejaban a mí O lavando cosas O yo no sé Qué era Porque eran puras herramientas Ajá Y hasta eso a mí Ni siquiera me pusieron Donde me dijeron Así de plano No saben ni dónde está Ajá Sí me quedaba pensando Y decía yo ¿Realmente necesito Este trabajo? ¿Realmente Tengo que estar aquí? Pues es que Si te quiso intimidar Desde un principio Como para decir No pierdas tu tiempo No pierdas mi tiempo Ajá Para que veas Cómo va a ser La chinga aquí Pues una vez Te la dejó caer, ¿no? Sí Pero pues es que te digo Yo se suponía Que iba a otro trabajo O sea, era la misma compañía Pero eran diferentes departamentos Pero sí Yo dije No, no me voy a salir O sea, yo también Con la esperanza De decir O que la agencia Me va a cambiar O me van a mover para allá Pero resulta que A donde me dijeron Ya habían ocupado el cupo Porque otra persona Había escogido A otras personas Ajá Pero sí O sea Todos los santos días Era Y se fijaba Dónde llegaba A qué horas llegaba A qué horas ponchaba Y si me iba Para el área de trabajo O sea, me traía Todo el tiempo vigilada Hasta un momento Que hubo un momento En el que un señor me dijo Dice No te preocupes Dice Vamos a hablar Con el otro supervisor Para que te mueva del lugar Porque esa señora Todos los santos días Todo Creo que duré Dos semanas ahí con ella Esas dos semanas Te juro que ya Faltó poquito Para que me pusiera a llorar De lo que me decía Pero en ese entonces Yo creo que tenía Como unos 22 23 años O sea Sí, ya me agarraba Eso Y la señora Yo pienso que sí Andaba en sus 60 50 El mínimo sí 50 50 sí No, pues ya después Los señores Yo creo que sí miraban Cómo me hablaba O ha de haber dicho Esta muchacha Yo no sé qué No va a aguantar aquí Le dijeron A otra supervisora Ajá Y ella me dijo No, dice Pues entonces Tráemela para acá Y esa muchacha Sí era De carácter fuerte Pero no era Como esta señora Que te estaba intimidando Que nada más estaba chingando No, nada más estaba fregándome Ajá Te digo Hasta el punto de no dejarme ir a mis breaks Nada más Porque ella no quería Y sí Y en pocas palabras Sí me dijo O sea, yo soy la que mando Aquí no vienes tú a hacer Lo que a ti se te dé la gana Ajá Y hasta que me salí Con la otra señora Pero salí de esa compañía Porque como eran cosas Como de soldadura Me cayó una rebaba en el ojo Uy, que la chingada Y me tuve que salir O sea, que aparte de Cagada Chingada Chingada también Porque en ese entonces Con los lentes Que te dan de seguridad No podía usar Mis lentes normales Y tenía que usar Mis lentes de contacto Ajá Yo no estaba Exactamente Donde estaban haciendo Eso de De soldar Ajá Me tenían en otro lugar Pero pues Las rebabas brincan Ajá Y esa rebaba Me cayó en el ojo Pero como traía el contacto El lente de contacto El del lente de contacto Agarró el de ese Pero mis lentes Hay unos lentes Para los que saben Que son Que se cambian diario O hay otros Que son por mes Ajá Y yo traía los de cada mes O sea, yo sí sentía Que algo en el momento De parpadear Como que me picaba Ajá Pero como el lente Yo lo lavaba O sea, te dan el lente Y lo tienes que limpiar Yo no le sentía nada Y hasta que llegó el momento De que ya no podía abrir el ojo Y sí, se me Pues tú está Tú lo viste Se ponía rojo Y empezaba a llorar Y ya fue cuando fui al oculista Y me dijeron Que pues era una rebaba Que estaba Pero no te dañó el ojo No, porque el lente de contacto Lo paró Ajá Pero al momento No lo hubieras traído Por eso Y yo ya no quise seguir Porque dije pues O sea Lentes siempre voy a tener que usar Los estos lentes No hay un lente ¿Y por qué no traes de protección? Sí traía de protección Pero con los lentes Que yo traía el frame Y los lentes de seguridad Que me daban Los lentes de seguridad Estaban más chiquitos Y me estaban rayando Los otros lentes O sea, todavía Pero cuando te cayó ¿No traías lentes? No, sí Sí tenía Pero yo no sé Si fue en el inter De que me los quite Para ir a break O yo no sé qué pasó Pero te brincan Yo pienso que hasta La pinche vieja Ahí te va el chispa Pero ya no estaba con ella Oh Ya no estaba con ella Oh, porque pinche vieja Mola No, y sí lo dudo No, y esa señora Todavía Y no te dio por un Desilabérico De su puta madre No No, y todavía salíamos A break Y ella salía Resulta que eran Te daban los horarios Para que no todos Salieran al mismo tiempo Porque en el lugar En el comedor Ni siquiera se Pues no había cupo Para todos Ajá Y llegaba yo Y me sentaba Y nada más se quedaba así Y hacía sus habladas Con las otras personas Y yo decía Pinche vieja Me hubiera echado A mi cuñada Ándale Ella no trabajaba Ahí conmigo Le hubiera dicho Eh, ver hija De su pinche madre Pero te juro Que si sí le hubiera Dicho algo Hubiera hecho Lo posible por Pero no le dijiste algo ¿A la señora? No, pues obviamente ¿Cómo le voy a decir? Yo tenía ¿Qué chinga su madre? No, pues sí Pero te estoy hablando De que pues a mí Me enseñaron a respetar A los mayores Entonces yo tenía Como 23 años Y sí sentía Como que Me va a madrear Esta señora Mira hija de su puta madre Ya ni mi mamá Me habla así Hija de su puta madre Si no le baja De huevo Yo hubiera hecho Yo en tu lugar Hubiera hecho A ver Órale Mamá no se me quede Viendo bien vergas Porque Voy a bajar Unas de Tepito No aguantar Ni la verga Si me dejaste El otro día Yo creo que Tu hermana Yo me la imagino A ser tu hermana Yo creo que sí Aunque no sea de allá ¿Sabes que sí es cierto? ¿Sabes que sí es cierto? Porque en todos los lugares Que bueno No en todos los lugares Sí Cuando nosotros Hemos trabajado juntas Toda la gente Nunca le habla ¿Por qué? Porque piensa Que tiene un carácter Bien feo Porque todos dicen Nada más con esa mirada Esos ojos que te echan Ya No pues olvídate Hasta yo Y más de cuando Cuando te la vacías Y cuando le vacías Cállate Pero nomás no se pase De ver Ahorita que dijiste De esa señora Y espérate Un día andaba En el sándwich Con mis papás Y creía haberla visto Pinche vieja Completamente diferente A la con la que trabajabas Con la que trabajaba Hasta le dije a mi mamá Mira mamá Esa señora Fue esta La que ya le había dicho La sea Pinche vieja Y dice mi mamá Esa Le digo Esa Espérame Mijita Ahorita vengo ¿Qué quieres? Espérame Tú permítame Y yo que te hubiera dicho Sea lo que sea Tú no te metas Imagínate a mi mamá No pero O sea A lo que voy Sea lo que sea Tú no te metas Mijita A lo que voy Es de que Su personalidad De ese día Que la encontré Así Pero yo creo Que él no me vio De haberme la encontrado Ahí así A como O sea Como se miraba En el trabajo Y todo eso Como que imponía Era completamente Diferente Porque se miraba Diferente La señora Yo no sé Por qué Habrá sido Pues es que Ahora sí que dicen Que en la calle Es uno a uno Y en el trabajo En la casa Es otro Ajá Pero esa señora Que así como tú Me la pintas Había un señor Que se llamaba Rafa Donde yo trabajaba En los colchones Un tiempo Bueno en ese tiempo Ese fue tu primer trabajo Ese fue mi primer trabajo Pero Pues yo estaba En la escuela todavía O sea tú puedes remontar Un tiempo Pues que tendríamos Diecinueve Yo ahorita como Diecinueve años Diecinueve años Pero igual Lo mismito Me tocó trabajar Con ese señor Don Rafa Pero pues yo tenía La gran ventaja De que el El manager Pues era hermano De mi amigo Y ahí estaba mi amigo También Entramos los dos Al mismo tiempo Porque él me dijo Él te metió ¿Verdad? Él me metió Y me dijo ¿No quieres trabajar? Ajá Y le dije Sí güey En ese tiempo Pues andábamos Medio mal Sí güey Pero es así güey El trabajo es pesado Ya ya sabías A lo que Sí sí El trabajo es pesado Hay carrilla güey Y no no hay pedo güey Yo aguanto Va Entrando pues me dijo ¿Sabes qué? Tú vete a trabajar allá Con Con Don Rafa Y a mi amigo Lo pusieron Y a mi amigo Lo pusieron a otro lado Total Llegué con Don Rafa Y que le digo ¿Qué tal? Buenos días Es así como loquito Pero O sea El tiempo entendí Que como no tenía Dientes el señor No Tenía Tenía de los colmillos Para acá No tenía muelas Y abajo Tenía como Uno que otro Ok Pero yo no sabía Por qué O sea Le daba pena Mostrar que no tenía Dientes Total Este Me dijo Vas Salían los colchones Las esponjas Ya perforadas Y tú tienes con los dedos Picarle Lo perforado Para sacarle El hoyito Ok O sea Los colchones Venían como Para ya Quitarle Sí Venían cortados Para que tú Apretaras la esponja Y quedaran perforados O sea Me tienes en putiza Salía Me acuerdo que lo digabas Con los dedos No Con todos los dedos Barrio Así como Como cuando tienes padrastros O como se llama Los cueritos Padrastros Todos pelados Hasta acá arriba Y los dedos así Bien puteados Sí Saque, saque Pinches Pinches Este Esponjas Pum, pum, pum Salía otro de la banda Y pum, pum, pum Y él estaba del otro lado También hacía lo mismo El señor Pum, 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 pum Y me hacía O sea Rápido, rápido Y yo ¿Y eso era lo más sencillo O qué? No, pero pues ahí me pusieron a ayudar Y de repente me decía Otra, regreso Voy a ir a no sé a qué Si va a ser bien pendejo Y yo ahí en putiza Y dice ¿Dónde está el señor? ¿Y dónde está el señor? Y yo apenas pasaba Y pasaba otro muchacho Que me veía Y me empezaba a ayudar Y le dice ¿Dónde está don Rafa? Y necesitamos ¿Dónde está don Rafa? Y yo al otro lado Pues no sé Se fue Y Ah, pinche viejillo Culero Y dice Ahorita que lo vea Y estamos en putiza Ya después regresaba Hasta con una soda ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hijo de su puta madre ¿Lejaba diciendo esto? Sí, sí ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Haciéndose Y luego eran de esos señores Borditos Se levantaban Se subían los pantalones Hasta acá Se les acomodaba Y se empezaba a fijar En los carros Uno, dos, tres Cinco colchones Se los llevaban en el carro Ah, hijo de tu puta madre Vine a ayudarme aquí, güey Pues se me juntaban Pues sí Pero O sea, era una banda Que estaba corriendo los colchones Sí, bajaban Y todavía se va con su carrito A dar vueltas Ajá Hijo, tu pinche madre ¿Por qué no me dices a mí Llévate el carrito? ¿Verdad? No, pues el más pendejo Es el nuevo Sí, pues sí El chamaco, el nuevo Pasó, pinche señor Era una víbora ¿Oh, sí? Para hacerte la historia corta A veces estábamos ahí Pues picando los colchones Y yo estaba concentrado En donde estaba picando ¿No? Y lo volteaba a ver Y estaba así Nada más bien Estaba así Picando los colchones Y se veía el reloj Se veía así Pero así Una risa maléfica Ajá Y yo me quedaba viendo No sería esposo de esta vieja Un joven Y me le quedaba viendo Y me decía Pinche huevón Dice ¿Así te decía? Me decía Pinche huevón Dice Ya lleva tres minutos en el baño Dice Ahorita vengo Oh, iba con otros Ajá Oh, yo pensé ¿Qué te decía? A ti pinche huevón No, me decía Pinche huevón No, me decía Pinche huevón Yo no veo que estoy en chinga aquí Dice Dice Ahorita vengo Y luego con los dedos hinchados Más No, dice Ahorita vengo Dice Pues ¿A dónde va? Nunca entendí Y así aplicó como dos, tres veces Hasta que dije Bueno, ¿Qué pedo? ¿A dónde vamos? Pues le medía el tiempo A la gente Cuando entraba al baño Y si veía que se tardaba Más de un minuto O dos Ajá Iba y le decía al dueño No manches Y varios pasó Que después regresaba el dueño Con él Dice Se metió a tal hora Y no ha salido Ajá Cuando yo dije Aquí tiene que te valga verga ¿Qué tal el de la toro? ¿Qué tal está cagando? Trae chorro O Yo qué sé, ¿no? Ajá Lo trae así Yo qué sé, güey Déjalo en paz No porque tú estés aquí en chinga Quieres joder Pues es que tampoco estaba trabajando Porque si le estaba Se tomaba el tiempo De medirle Era lambiscón Era lambiscón Lame huevos Sí, lame huevos Porque son de los que te llevan Al Starbucks Ah, ok Sí, porque todas las maneras Digo, jefecito Jefecito Su cafecito, ¿eh? Y le hacía así Ya está, me cayó gordo De cómo lo estás imitando Es que así le hacía O sea, que era un señor odioso Me regresaba así Total Que le medía el tiempo Y varios iban Y les llamaba la atención Pura Ajá Y ya me quedé así Pero él nunca se le llamaba la atención No, porque era el chismoso De la compañía Pero ahorita que diste Esa señora Me acordé de ese cabrón Total, un día estábamos en la mesa Cuando salías a break Y comi, comi chicharrones Y se reía O sea, una asquerosidad de persona Y te lo juro que yo Pues llegaba a la lonchera Obviamente a la lonchera Ya sabes, llega una señora Despechugada No, pues las loncheras Aquí van a dar alegría A lonche Sí, esa es la alegría del trabajo ¡Eh, voy a la lonchera! Bueno, para los que no sepan la lonchera Pues es un carro Que llega con comidas Y bebidas Café Entre periodos Bien perfumadas Bien perfumadas Con joyas Y de todo te hablan Mi amor o mi vida O ¿Cómo te dicen? Acá y un servilletita Y todos Uff Pues todos salían en putiza Total, ya ver Ese día compramos en la lonchera Ok Yo me compré una pupusa Ok Esto se te antojó No, ya me acordé Me estaba comiendo mi pupusa Y de verlo Cómo estaba tragándose Los chicharrones ¿Lisbe? Sentía el Aquí Y ya me Llegó el punto donde Dejé de comer yo Y lo veía comer a él Así como diciendo Güey Ya me arruinaste mi comida ¿No? Va a caber No, es que Así como me lo estás diciendo A mí hasta me dio asco Sí O sea, ya sé que lo estás imitando Había un muchacho Que se llamaba Raimundo Y se le quedaba Así Y luego ¿Cómo lo tronaba Si es que no tenía Y se le quedaba Así la cara de Raimundo Lo hizo así Se paró de la mesa Y se fue Y mi amigo Que me había metido ahí Su hermano me dice Ah, pinche Rafa Y eso que no tiene dientes Imagínense si tuviera Así como estás imitando Este señor Se parece al del aguacate No, ¿sabes a quién Se parecía como al tío Cosa? Al de los Adams ¿Oh, sí? Así dice No, pero así como dices Que come Este señor de la aguacate Peor Peor Y todos nos empezaron a reír Ja, 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 ja Porque le dijo Imagínense si tuviera dientes Le dijo algo Y yo me empecé a reír Tuve el error de reírme Chingues Ya te agarraron Y dije Ya, vali, verga Porque yo trabajo contigo Y nada más se me quedó viendo Se me quedó viendo Y dijo Hizo así Nada más Solo las cejas así Así como diciendo Te estás riendo culero Y así como Pero seguía Y tú Ahora sí Es como dice En ese momento Sinto el verdadero terror Y me quedé así Y el hermano de mi amigo Me dijo Ya En ese entonces Andábamos En lo de eso De la brujería Y que nos sentíamos satánicos Para aquellos que no han visto El podcast Vayan a ver Ese es su compa Ese Nos sentíamos satánicos Los dos ¿No? Íbamos de negro Y me dice Bien clarito Me dijo Si ustedes dos Se creen satánicos Dice Este señor Tiene el triple de diablo Que ustedes O sea Diciendo Este señor Es culero Y todo el otro Dijo Es así Como O sea Tu amigo O sea Su hermano Les dijo Es enfrente del señor Y enfrente de nosotros Dijo Si ustedes se creen satánicos Es tres veces más diablo Que ustedes Y el señor Se reía Dije No mames ¿Qué me esperas con esto? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué me esperas? No sé cuándo Me acabo de reír de él Ajá Pues sí Me daba unas chingas ¿Y qué es? ¿Qué es el otro? O sea Después de que llegaste de lunch ¿Cómo te trató? No No sentí diferencia Pero sí sentí como que Apúrate Poquita a poquito ¿Y qué es el otro? Y yo le dije Le digo ¿Sabes qué güey? Yo no puedo trabajar con ese señor Digo Es muy mula Es muy diablo No me siento bien Dijo Ok No te voy a cambiar Forlip Ok ¿Sabes manejar Forlip? Pero Simón Ya tenía mi licencia Pinche prueba Que fui a decir de Forlip ¿Esa te la hace en escrita? ¿O qué te dicen? No pues es escrita y práctica Ajá Pero ese día que yo llegué a la agencia Le digo Quiero sacar mi licencia de Forlip Me dijo ¿Sabes manejar Forlip? Ajá Le dije Simón Ten tu licencia Son 50 dólares ¿En serio? Porque cuando van a las compañías Sí les hacen el examen de No A mí me hicieron así nomás Y fui a traer mi licencia Y no sabía manejar muy bien Total que se de agarrar el Forlip Pero eran tantas mis ganas De quererte salir y a conocer De ya no estar con él Que dije Esta madre se mueve así Se mueve así ¿Sabes manejar? Me decía el gerente Manager Simón Aquí está mi licencia Oh va Y se la agarré igual que tú La agarré igual que tú Y andaba manejando Yo sí dos o tres veces choqué Y pegué con los picos Y cositas así Pero nunca Algo que se fuera No, nunca causé accidentes mayores Pero sí se me Ese era una Era un Forlip de 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 clamp ¿Verdad? O sea así cerraba Ajá El que vas parado Ajá No, va sentado Pero el Forlip cierra así Y levantaba los pedazotes de esponja Ok Parece que los pedazotes de esponja Eran del tamaño de una cama Yo creo como queen size Ajá Pero era De ahí salían como unos 10 colchones Entonces te imaginabas El bloque de esponja Que era así Inmenso Llegabas con esa mala Lo cargabas Y tenías que saber Qué Qué tipo de esponja Cuánta presión llevaba el Forlip Entonces había veces que yo lo agarraba Y lo levantaba Y cuando ibas caminando Se salía la pinche esponja Y Sobía el putazote Y todos Ya sabes la raza Agua güey Los espantabas Los carillas Están ahí pendejeando Y de repente pasa algo Es como su escape Así de Momentario Sí Y este Pues sí varias veces Me caían unas esponjas No sabía Y luego las tenías que poner en las racas Y me metías ahí O sea Sí aprendí Pero yo no sabía Con tal de salirme con él Y ya Pasó Este Precisamente en ese trabajo Yo cuando ya Renuncié Me dice mi amigo ¿Sabes qué güey? Ya saca Ya Ya valió madre Le jale güey Ajá Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Yo creo que fue como la semana que yo me salí de ahí Sí Y le digo ¿Por qué güey? Sí porque llegó la migra Digo No mames Sí güey Nos echaron la migra Pues sí porque nada más Llega a un lugar Sí porque había muchos ahí que trabajaban Sin Ajá No pero a lo que voy es de que nada más llega la migra Cuando tú la mandas llamar No sé Alguien echó la migra ahí Y me dice No mames güey ¿Cuándo güey? Se fue el sábado güey Estábamos allá afuera Se regresamos de break Y nos metimos a trabajar Como si nada Y este Y de repente entró Raimundo Me dice Y empezó a gritar Aguas la migra La migra Pinche corredero de Tlacuache Dice A correr por todos pinches lados Porque ya cuando llega Ya está rodeando la compañía Y dice que todos empezaron a correr A esconderse Pero Y dice que todos empezaron a correr a esconderse Lo que hiciste tú güey Dice No mames güey Dice Si ¿Ves las racas? Dice donde tú metías las esponjas Pues entre raca y esponja Quedaba un pedacito así Ajá O sea era raca, esponja, raca, esponja, raca Entre esponjas quedaban espacios pequeños Sí De todo nos empezamos a trepar a las racas Y a meternos entre la esponja güey No mames Sí se metían así entre la esponja Entre la raca y esponja Se metían así Ajá Digo no mames güey Si yo me trepé güey Dejé el pinche Forle Y vi que me trepó güey Ajá Y que me meto entre la pinche esponja Y la raca Y ahí me quedé güey Y si yo nada más veía desde ahí arriba Cómo se metieron los migras O andaban ahí Y a los que estaban trabajando Les pedían su Su tarjeta Ajá Y si yo me quedé ahí güey Digo ¿Y tu hermano? No pues mi hermano sí traía su Yo no sabía quién tenía y quién no Ajá No dice pues él sí Aquí está mi tarjeta Un chingón sigue trabajando Dice pero todos los demás Que se salieron corriendo Los agarraron afuera Ya los tenían en una camioneta Chingues Dice que bueno güey Que chile ya no trabajaste ahí Yo ¿Por qué culero? Si no hubieras cabido Entre la raquel Conca Huevos Ay culero Te hubiera tirado a ti Me hubiera dicho ¿Por qué crees que no fui? ¿Por qué crees que no fui yo? No pues sí me dijo No qué bueno que ya no güey Porque ¿Y qué pasó con el señor? ¿El Rafa? No Pues sí No pues sí tenía Oh Sí tenía Y de hecho dice que al otro día Empezó a Casi te estoy seguro Que ese culero fue Porque me dice mi compas ¿Sabes qué güey? Al otro día el Rafa empezó de que Ah pinches Ya sabrá sus palabras Ofensivas ¿no? Y corre y corre Y jajaja Y se pareían cucarachas Y que no sé qué Y todos se quedaron Así como diciendo ¿Por qué te da ¿Por qué te da gusto? ¿No? O sea en el preciso Momento donde dices Y luego un sábado Qué raro O sea tuvo que haber sido Un día laboral Pues sí fue un sábado Ajá Pero ahorita que dijiste eso Me acordé de Que también aquí en los trabajos Pues hay gente que Sí Pues porque no tienes No tienes un estatus Aquí legal Pues te quiere manipular Por ese lado ¿no? Te quiere manipular Y te quiere este Pues te quiere sacar Sí Porque ese güey Que no tiene documentos Pueda tener un trabajo Mejor que el mío Tiene mejor trabajo Gana mejor que yo Que yo Que si tengo Entonces ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Sabe de la amiga Ese señor Era culero Ese señor Era Era maldito Ese señor Te llevaba la maldad Por dentro No quiero decir De dónde era el señor Porque no todos son así Pero ya te imaginarás Sí Era maldito Ese no le importaban A los demás Ese güey era Él y él Y él Fíjate Y qué bueno Que me salí De allá la chingada Y ahí te saliste De trabajar Porque entraste Con los güey Ajá Ya cuando empezaste El diseño gráfico Ya fue cuando me salí Ya te cambiaste para allá Entonces me dijiste Que una vez en la tienda ¿Qué? Una señora se cayó ¿O qué? Sí ¿Pero él trabajaba ahí ¿O qué? No Era una persona De las que iba a comprar ¿Pero cómo se cayó Propósito o cómo? Fue que había Yo al momento De que entré a trabajar Porque también entré A trabajar a una tienda Ajá Como cajera Pero ahí cuando entras Como cajera Al principio Te hacen estar Para que supuestamente Conozcas la tienda Te hacen Que vayas a dejar Las cosas A las racas A las ¿Cómo se llaman Las esas? Las racas ¿Cómo se dicen Las esas? Los pasillos Los pasillos Para que supuestamente Conozcas los pasillos Pero te dejan sola Ajá O sea De todo lo que Las personas Que van A la caja Y no se llevan Lo vamos poniendo En un carrito Para que ya después Una persona Se supone Que en las noches Como por ejemplo Cuando la gente Lleva algo Y no se le quiero Que checan el precio Y no me lo llevo Eso ya lo ponen En un carrito Y ya En la noche O como cuando son nuevos Para que vayas Conociendo Dónde están Porque a veces Cuando una persona Te pregunta Ah ¿Dónde están Las pastas? Ajá O la crema O eso Ya sepas En qué línea están Pues esa vez Yo estaba regresando Las cosas De las verduras Ajá Porque dejaba Hasta el último Lo de la verdura Ya nada más Para empezar Con el pasillo De allá Pero una de las Muchachas Que se había visto Había mirado Que ya tenía Muchas cosas La pusieron a ayudarme A mí Porque eran muchas Cosas las que tenían Y ya las cajas Estaban llenas Y una vez Y una vez la muchacha Me dijo Dice ¿Nunca te ha pasado Que ha venido Una persona Nada más Para querer demandar A la tienda? Y le digo No Hasta yo me quedé Como que eso no pasa Y me dice No En estas temporadas Donde hay Más gente Donde hay Más trabajo Dice Es cuando más Vamos a tener De esas personas Le digo No es cierto Y me dice En serio Dice No me creas Dice Pero En una de estas Te va a tocar Y yo me quedaba Como que ¿Qué temporada era? Era diciembre Diciembre Era diciembre Pero estábamos Si era como Lo del 23 24 Ajá Y me dijo Ella No me creas Y se va a pasar Y era Más me quedaba Así como que Bueno Estábamos Pues toda la verdura Que a veces La gente no se lleva La tienes que quitar De la bolsa Y la tienes que poner Y acomodar Bien en su lugar Que desmadre Ajá Era un desmadre Pero Esa vez Recuerdo Pues ya ves Que cuando hay personas En las tiendas Aunque haya gente Están limpiando Porque se caen Las cosas O se ensucia Esa vez Yo me acuerdo Que estaba en la sección Quitando unos limones Quitándole la bolsa Y miré Que el señor pasó Estaba haciendo La limpieza Y hasta a nosotros Nos dijo Dice No se vayan a caer Y había puesto Esa cosa de Que estaba mojado El piso El conito El conito amarillo El amarillo Y hasta nos dijo A nosotros No se vayan a caer Porque pues está mojado Y nosotros No está bien Pues resulta Que miré A pasar a una señora La miré pasar Y nada más Estaba así Como que viendo Pero era de esas personas Era una señora Allá grande Ajá ¿Cómo cuántos años? Media llenita Pues yo creo que andaba Allá como que en sus sesenta Porque ya estaba grande Estaba media llenita Pero era de esas personas Como que Es que si digo La manera en la que es la señora Así como que esas buenas personas Que nada más van así ¿Mustias? Sí O sea como que nada más Están sonriendo O que nada más están Ajá Sí, sí Y yo miré a esa señora Porque yo estaba Dejando las cosas ahí En toda la frutería En todo lo que era de verduras Y la miraba pasar Y no agarraba nada Ajá Y la miraba de un lado Y la miraba de otro Y ya cuando vio que El señor estaba ahí Trapeando Ajá Y le digo Pues sí Ya tiene rato Pero no agarra nada Y a nosotros Hasta nos preguntaba ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y la muchacha le decía Oh ese es el otro departamento Es hasta el inicio Ajá La otra puerta Y nada más La señora se quedaba Pero cuando vio Que estaba trapeando El señor Ahí se quedó parada Ajá De un de repente Yo nada más Pero esa era la sección De verduras De la sección de verduras Ajá Pero de un de repente Yo nada más Así rompí la bolsa Y aventé los limones Y ya nada más Miré como Que la señora Caminó por donde estaba El de Y le hace Ay Y se Como que dio el grito Y ni siquiera se cayó Ella solita agarró Se sentó Y se quedó así como que Ay 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 Y empezó a gritar Empezó a gritar ¿Pero se sentó? No O sea Sí se sentó Pero ya sabía Que estaba mojado No pero o sea A lo que voy El movimiento que hizo Fue sentarse Y después caerse Ajá Sí pero hasta Hizo los pies así Porque la señora Llevaba como Sí Hasta la señora Llevaba como falda De esos zapatitos De pues de señoras Ajá Y alzó la pierna Y le hace Ay 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 Y que no sé qué Y yo nada más Volteé bien espantada Y me dijo la muchacha Se acaba de sentar Y me dijo Pero se cayó Y me dice No se cayó Y se lo está haciendo A propósito Ajá Y todos querían Y todos querían levantarla Y ayudarla Y yo no me había dado cuenta Que iba con otra señora Y decía No no la muevan Que no sé qué Que la van a lastimar No la paren Su cómplice Su palero Ajá No no la muevan Que se va a lastimar Llámenle a la ambulancia Llámenle a esto Y ya empezaban Las otras Las cajeras Empezaban a decir Sus códigos Pues yo todavía No sabía el código Que era lo que Estaban diciendo Y todos nomás Decían Código este Código Lo otro Pues ese era Y ese código Qué significa Se está haciendo Pendeja Sí porque cuando Cuando empezaron A llamar en la bocina Código y código Pues le estaban Hablando al Al manager De la tienda Ya cuando bajó Pues lo que Estaban pidiendo Ellas era De que Llamaran a la ambulancia Para que La ambulancia Llegara Y tuvieran Un pretexto Para ellos Poder demandar A la compañía Poder demandar A la tienda Y ya cuando Bajó el manager Ya nada más Le dijo Usted es el manager Pero la señora Que estaba tirada Le dijo Es el manager Y pues el otro Pues traía No iba vestido Igual que los Los cajeros O los que trabajaban ahí Y le dijo Sí dice yo soy Le dice Ah es que me caí Que es que no tienen Cuidado Que no sé qué Y el señor le dijo Bueno pues este Vamos a checar las cámaras No que van a checar Que nada Que no sé qué Y le dijo Llamen a la ambulancia Llamen a la policía Y el señor Como que le dijo No sé Pues lo podemos llamar Yo creo que el señor Antes de bajar Checó Checó la cámara Y hasta nosotros Nos dijo Dice ustedes miraron Y pues yo le dije Pues yo estaba O sea yo no miré Al momento que la señora Se cayó Pero yo nada más Escuché el grito Y volteé Porque yo ya la miré En el suelo Y la otra muchacha Dijo no Dice es que no se cayó Y la señora Que estaba en el suelo Le dijo no Dice es que Tú quediste Que no sé qué Pinche muchacha Metiche O lo que haya sido Ajá Y le dijo no Dice es que no se cayó Señor Usted se sentó Y le dijo Le dijo el manager Dice mire señora Nosotros podemos Llamar a la ambulancia Podemos llamar a la policía Pero yo tengo Las pruebas De que usted no se cayó Ajá Dice cómo quiere Que nos arreglemos Y ya fue cuando La señora agarra Y se siente Y le hace no Dice pues es que Como que está dispuesto A darme A negociar Vamos a negociar Ajá Y ya como Un mes entero De De despensa De despensa Gratis No pues yo no sé Cómo quedaron Porque como ya Toda la gente Estaba empezándose A juntar A juntar Pues ya nosotros Nos dijeron Que nos viniéramos Y ya empezaron así Pero resulta Que nada más Querían como que Les dieran dinero O sea ya con un dinero Que les dieran Ya ¿Por qué? Porque sabía Que la tenían De perder ellas Porque se enseñaban Los videos Y iba la policía O iba la ambulancia Iban a ver que no era nada Y pues iba a salir Perdiendo la señora En ese caso ¿Qué le dirían a la señora? ¿La multarían también? Pues yo creo que sí Por pinche arbuendera Ajá Yo pienso Por levantar falso ¿No? ¿Cómo se dice? Pues sí Difamación Difamación Pero es que en las tiendas De plano pasa cada cosa Que Que si te quedas Como que Y cuando yo estaba de cajera Dos, tres veces Escuchaba que hacían eso Y ya sabían que era O sea que ya sabían Que el manager Lo que arreglaba Se arreglaba ¿La tienda tenía buen seguro? Pues yo creo Como para Porque para estarles dando algo Ajá Para que no dijeran nada Y hasta pienso Que se conformaban Con Bien poquito Yo creo que les decía Te doy mil dólares Ajá Ya decían que sí Ok ya ya Ajá Y resultaba que ya cuando Pero eso sí Ya no dejan entrar Les dicen que ya no vuelvan A la tienda No pues como ver Que para la próxima vez Que regresen Ya no Las van a sacar Ajá Y hasta creo que los securities Mismos saben que Qué personas pueden entrar Y qué personas Sí pues ya la topo No usted no puede entrar señora Porque Más bien hacer su agosto No pero ese día Hasta a mí yo me espanté Porque yo sí pensé Que se había caído Pero gritó así bien real Sí gritó bien feo Y luego yo dije Pues es una señora Ajá Y la otra muchacha Me dijo no Es así Así pasa todo el tiempo Bueno Déjame decirte que bueno La gente grande Digamos Si ya no puede trabajar O cositas así O sea Sí se entiende Pero esta señora Siendo que Pero es que sí Se le notaba a la señora Que ya nada más O sea que ya era Ya era un oficio Ya era un oficio O sea que a eso se dedica Y luego como la otra señora Que llamen a la ambulancia Llamen a la policía O que este y que el otro Y hay de todo Por eso te digo Que las señoras A veces son Híjole Son algo especial Pues te digo Ahora ¿Qué dices de las señoras? Ajá Ahí donde yo trabajaba Y este es el título Del podcast Ahí les va Esta es la Esta es la chida Este es el estelar Redoble ¿No? Este Pues te digo Que hablando de señoras Te digo que son bien cabronas Ahí donde yo trabajaba Trabajaba en una revista Este Hacia diseño Imprenta Era mi tercer trabajo No tenía experiencia Laboral ¿Verdad? A veces me decían Agarra el trabajo Aunque sea para que agarres experiencia Y yo me ofendía Porque ahí güey Pues si yo haces Yo haces hacer bien mi trabajo Güey Sí pero Una cosa es Lo que sabes hacer Y otra cosa es lidiar con gente Con gente Tratar con gente Entonces ahora sí que Este ¿Cómo se dice? Socializar Pues saberte Manejar entre la gente ¿No? Autorearla Eso se refería a una experiencia laboral Yo no la tenía Entonces en ese trabajo Estaba chingón Porque Nos quedábamos a trabajar hasta tarde Martes, miércoles A las 12 de la noche Era una revista de publicidad Entonces se anunciaba Tacos Abogados Cirujanos Este Pizzas Fotógrafos Masajes De los Chidos Y de los De Final feliz Final feliz Y este No Porque unos eran así como quiropractor ¿No? ¿Cómo sabías que eran final feliz? Ahí decía Pues yo 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 pienso ¿Por qué te quedas callado? Bueno pues yo digo que Al momento que tú dices Masaje terapéutico Ajá O masaje quiropréutico Pues eso ya son los que No son final feliz Pero si tú ves uno que dice Masaje Pasión Caliente Ardiente No creo que sea quiropráctico Así son Así los ponían Pues es que entre más sucio el nombre Pues Pues Si es que llamaras Ajá No había otros peores Otro te voy a contar Con uno que me recuerdas eso Total que Se anunciaba Juan y Abraham ahí Y nos quedábamos hasta tarde Se iban todas las señoras De Recepción Ventas Y nos quedábamos Tres diseñadores En la noche Pues como la Los mismos que se publicitaban ahí Sabían que nos quedábamos hasta tarde Pues nos mandaban taco Nos mandaban pizza Sodas A veces hasta Si a veces hasta nos llegaban con un pack de cervezas Vale muchachos O también Si pues dependiendo de quien llegara Ajá Pónganme mi anuncio Dependiendo quién Si si Como pagaban Nos llegaban ahí con un pack de cervezas Cosas así Pues chingón O sea El trabajo estaba muy chido Pues Les estoy pintando todo el contexto Del ambiente laboral Que era ahí en la revista ¿No? Pues hagan de cuenta Que así como llegaba El de los tacos con tacos De repente llegaban las Muchachas De los anuncios De los masajes ¿No? Y esos son que llegaban Con aceititos O qué Llegaban Con aceititos Aceititos ¿No? Ahí me ando balconeando Ya solo Llegaban con aceititos No sé qué ojos viste Que te eché No que me acordé Cuando me Me sobo en la espalda Ay sí Y este Y llegaban ahí Pues a veces Se mandaban a las muchachas A veces Y llegaba la madrota ¿No? Y me ¿Qué gente Me quedo haciendo así? Pues así me hace La señora Que trae su Susquí su Cangurerita Me hecha aceite No me acordé ahorita ¿Será igual? Con la señora ¿Tienes 10 años? ¿Verdad? Y este Es que yo creo Que ha de ser igual Sí pues es lo mismo Porque te ponen Tus velitas Te ponen Acá ¿No? Pues quién saca Esos manos Tan raspos Van a ser Queso rayado Pues vas a dar cuenta Que Ya en la noche Cuando no había nadie Pues llegaban A poner su anuncio Ok Ustedes dirán ¿Y por qué chingados? ¿Por qué llegaban A la noche Franqui ¿No? Pues llegaban A poner su anuncio Para que se los pusiéramos De gratis Ok No estaba la jefa Ya se iba imprenta Al final del día Pues entre tanto anuncio Pero ella no se daba cuenta Pues uno que otro No se daba cuenta ¿No? Llegaban a poner Su clasificado A veces eran muchachillas A veces eran las señoras Y sí A veces me la presentaban ¡Ey! Francisco Ella es No sé Masaje Pasión Pasión Ah hola Buenas noches Y nada más Te decían Te vas a encargar De ella No Fíjate que hasta eso Hasta eso nunca Nunca me tocó Hacer un anuncio Con ellas Porque se sentaban Al lado de ti Y te dictaban Lo que querían Lo que querían Que dijera el anuncio Pero si las escuchaba Entonces este Qué bueno que me acordaste Eso Este Llegaban Pues buenas noches Y nada más Se me quedaban viendo así Pero llevan con su hoodie Pans y Chanclas O pantunflas O sea no iban No iban a la labor No iban de servicio No iban a la labor Y Total Pero esas señoras O sea que se arreglaban Mejor las de la oficina No sí Pero o sea Es unas señoras O muchachas Que tú les ves la mirada Y esas Muchachas han vivido de todo Sí O sea no No cualquier pendejo Los saludan O O se juntan O se relacionan Con cualquier persona Con cualquier persona Entonces aquí llevan A poner su anuncio Este Pues se lo metían ahí De fingidillo Había veces Que les dictaban Qué es lo que querían Que dijera el anuncio Y hasta que me acordaste Una vez estaba uno ahí Una señora Y yo veía a la señora Así Pues pelo güero Así pintado Con un chongo acá Y este Llevaba lentes Y todo el pedo Y dije ¿Por qué no habla la señora? O sea Este muchachos Oiga Voy a ponerse anuncio Así Así como la vez pasada Oiga Y esto O la hacía así No La hacía así Con el dedo O nada La apuntaba Dije ¿Por qué no habla? Y no Y no hablaba la señora Dije ¿Por qué? Y de repente Que él se avise Ya vengase para acá Y se va a hacerle su anuncio Siéntese acá conmigo Y que se sienta la señora En un banquito Al lado de él Ya se guarda que yo estaba aquí La señora aquí Viendo la computadora Yo creo que estábamos A espalda a espalda Y que le empieza a decir Mira Quiero que diga Este Que no sé qué ¡Hija la madre! Era un vato No manches Era un vato Pero tú la veías Y dije Era mujer 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 Y esa sí va con pantalón Y así pues Arregladas No arregladas Más o menos casual Pero si le veías El cuerpo de mujer ¡Hala madre! También otra cosa Así como que media La delató Porque llevaba como Zapatos destapados Por los dedos En los pies Yo cuando la volteé a ver Pues sí ¡Ay! Le viste los pies No, pues la ves de lejos Le ves todo Pero dije Esa no es mujer Total Que le empieza a decir Su anuncio Y que le dice Que Dice ¿Qué le vamos a poner? Y le dice Póngale Chica transexual Te cumplo Todas tus fantasías Este Disponible Veinticuatro horas Y que no sé qué Te cumplo Todas tus fantasías ¡Ah, cabrón! Y de repente Que él agarra Y que le dice Bromeando Dice ¿Y a poco Sí le llaman? Dice ¡Mijito! Dice Deberías de ver Dice A las dos Tres de la mañana Y ya que salen Bien pedos Dice Suena y suena El teléfono Y yo me quedé Me quedé sorprendido Ajá O sea Bueno es que en ese entonces Era nuevo todo eso Para ti Sí, pues yo dije No es lo mismo saber Que existe A que te lo esté contando Quien lo hace Y es No, mijito Dice A las dos Tres de la mañana Dice Los señores Señores grandes Dice Me llaman Y quieren un servicio Y si ya Ya vienen A donde yo estoy Dice Y si Y porque el hijo Como sabe que son señores grandes Cuando llegan a mi local O lo que sea Dice Los veo Son señores grandes Dice Ya Con vida Cincuentones Dice 60 50 Un rango de 50 60 Dice Van a que me los piques Ah no Má Yo me quedé Como que Neta Y este muchacho Hasta se quedó así Como que Ah no mames Así como No hablaba Y hasta habló Que pido Pues decía que no hablaba Vamos a hablar Dice Van ese 50 60 Ese Nada más Quejándose De la esposa Dice Lo primerito Que me dicen No que mi esposa Esto Que mi esposa El otro Y yo quiero Esto Y luego Y dice Este muchacho Si pero si saben Que usted es Así Si mi hijito Pues también les gusta Que les meta La verga Uno Que no se Ah cabrón Wow Y yo me quedé Así como que dije Wow Lo que dices Que Que decían Los anuncios Eso decían O sea ya sabía Lo que Si Chica Transexual Te cumple tus Fantasías O sea El que llamara Era porque sabía Que quería Que le Que le diera La señora Esta Pero ella Con bubis Y todo Pero traía La pistola Ahí Fíjate Que no mames Y así había varias Que ponían sus anuncios Pero no todas O sea no todas Eran Como ella Los demás Nada más era Pues este Pasamos un rato A gusto Este Eh Chica Bonita Chica Este No voy a decir Las sonabilidades Chica De X lugar Chica de X país Chica de X O sea también Por la nacionalidad Si si Ponían chica De aquí Chica de allá Este Tantos años Güerita Amable O sea Palabritas Que tú dices Pues te hacen Trabajar tu cabeza A lo cabrón Ok Y este Y así llegaban Bueno Ya con todo ese Contexto Ya se podrán imaginar Cómo estaba El ambiente Pesado Ahí Laboral No Pues hagan de cuenta Que la dueña De ese lugar Pues también Era una señora Ya experimentada Igual operada Chichis Nachas Panza Todo En ese tiempo No se usaba El término ese De buchonas Pero era un estilo Buchona O sea muy Muy voluminosa La señora ¿No? Sí Y dos Tres señoras También trabajaban ahí Y eran igual Todas operadas O sea que ya Todas andaban Sí ya todas andaban Tuneadas Pues se anunciaban Cirujanos En la revista Yo creo que hacían Su truque De anuncio Por chichi Anuncio Por nacha Total que Entre todas las señoras Pues había una Que era la que Me llevaba mis Anuncios a mí Pues hagan de cuenta Que así como Llegaban Así escotadas Con sus falditas Zapatotes Y pues tú las veías Y decías Ay señora Pues ¿Qué se hace? ¿No? Pues a sus años Ay dime que ¿Qué? O sea si lo estás diciendo Contando así Porque estoy yo No pues por eso Estoy diciendo O sea si Una de las bellezas Si hay señora No sí pero ¿Qué se hace? Se veían bien Las señoras Para su edad Ajá Pues todas operadas Chamaco Todas operadas Ajá Yo creo que yo Todavía estaba en lactancia Ay cálmate Ay sí En lactancia Y mirabas ¿No? Como el día de chichirro Así como el Como el Luis de Alba ¿No? Que le veía a la A la esta Lina Santa Y le decía Ñaya Esa bachilla Y este Total pues Llegaba la señora esta Toda destapada Voluminosa Y ay ¿Me puedes hacer un anuncito? Me decía Así ¿Me puedes hacer un anuncito? Y pues en ese entonces Yo más o menos tenía Pues hacía el gym Y todo Te puedo decir Que si estaba Había de dónde Había de dónde Agarrarle Son otros tiempos Pero o sea Llegaban así Muy confianzadas Las doñas Oh me das un anuncito O sea no era como que Hola O sea Llamó tu atención ¿No? Sí No era agazajo No era agazajo Eso es un anuncito Pero pues si Ya quedas Siempre hecho de verla No te tenían que tocar No pues sí Pero o sea Las señoras Nos respetaban O sea Las señoras Iban Faltar y que les faltarán Las señoras Iban aventadas Y yo me imagino En mi En mi Cabeza Yo siempre Que veo una mujer Por ejemplo En el Instagram Que estás viendo ahí Fotos y te salen Y te salen Y te salen Veo muchas mujeres Operadas Sí Y llevan como cierto patrón Y al final Todas se ven igual Ajá O sea como que Todas tienen el pecho Cierto tamaño De cierta figura Y todas se hacen lo mismo Sí Las nachas también Los labios igual La nariz igual Entonces llevan cierto patrón Que después ya todas se ven igual Sí ¿No? Entonces yo Yo a veces en mi cabeza Pienso que Cuando las mujeres Pues yo sé A todas les gusta verse bien Pero ya cuando Se operan de más Y de más Y de más Ya es inseguridad O sea ya es Como decir Nadie me hace caso Porque muchas de las mujeres A veces son solas Sí Están solteras Nadie me hace caso Entonces me voy a operar Las chichis Y nadie me hace caso Entonces me voy a operar Las nachas A ver si me caen Galanes ¿No? O alguien que me saque De jodida ¿No? Yo a veces me imagino en eso Porque digo ¿Por qué te operas tanto? O sea Una cosa es que a lo mejor Un arreglito Pero Pues que también Yo creo que pasa lo mismo Que con los tatuajes ¿No? Como que te haces adicto A También Te haces adicto Porque pues una persona Que se hace un tatuaje Y después sigue con otro 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 ¿Cómo estás? Y No pues bien ¿Cómo estás señora? Señorita Aunque te cueste más trabajo Y así bromeando ¿No? Pues ya Pues órale pues Este Pero hace una que se sentaban Al lado de ti ¿Me vas desde un anuncito? Sí Claro que sí Y pues me acomodaba ¿No? Sí Ah mira Hazme este anuncio Y Llanan el brazo Llanan el brazo Ya te agarraban la pierna Pero pues ¿Dónde estabas tú? Pues así sentado ¿Enfrente? No pues ya se sentaba Al lado de mí Y me agarran ¿Y cómo estás? No pues bien Aquí trabajando Entonces no se liga la mano No pues Yo te puedo decir Que alguien Como hombre Cuando te agarran la pierna Sientes hasta acá arriba O sea como que te corre La sensación Ajá ¿No? O sea ¿Sientes esa sensación Aunque te lo agarre Cualquier persona? ¿Te agarre cualquier persona? Sí Sí pues que como Como Sí Como se tocan aquí Y así Con huevo Se te hace así Sí te agarra Se mete así Y este Pero oye Pinches viejas Saben O sea Es que también Yo lo voy a agarrar Hay manera de tocarla Sí pero yo lo voy a agarrarle aquí Y va a sentir que le Le jala el Tanate ¿No? Pues eran mulas O sea Llegaban las señoras ahí Pues tú volteabas acá Y pues los chicharrones O luego llegaban Y a ver esto Y se empinaban así A ver tu pantalla Y pues te ponían aquí Los chicharrones Y luego pues Con razón Te gustaba ese trabajo Y luego el que estaba atrás Pues le miraba todo Foto O sea Les tocaba a los dos Sí, sí Y el otro le preguntaba Sí Y el otro chicharrones Y dijo Ay, hijo señora Y había uno que sí Era bien llevado Y le decía Órale ¿Y ahora qué te hiciste? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se me ve? ¿Qué se me nota? O sea Que les gustaba Que les estuviera Sí, sí Les gustaba Que les estuviera Aventando flores Ay, ¿qué se me nota? ¿Y si lo notaste? Así Si no notaras nada Nada más para hacerlo sentir No, sí Te ves más acá Más Ay, sí Sí, sí Que me fui Una sí se iban a Tijuana Ajá Que se me fui a Tijuana Y me hicieron No sé qué En las nalgas No, sí, sí Te ven bien Sí, sí Tócale, mira Tócale No manches Sí Dice No, pues cómo voy a tocarle Tócale Dice No se te va a caer el dedo Pero señoras así Guerronas Señoras así Y este Total Que hubo una Que estaba con mis anuncios Y me tocaba El brazo La pierna Empinaba Y yo Vamos a ser honestos O sea, no es como que Me asustaba O como que te dijera Muchos han de decir Pues suéntrale, güey Pues si te está dando entrada Ajá Pero dices Pues no, güey Sí, pues es que Al momento de que está haciendo eso La señora es de que Pues está pidiendo a gritos Que le hagas algo, ¿no? Eso es lo que no sé O qué tal y no O qué tal y no Y lo hacías Y lo hace por Por molestarte Ajá O algo, ¿no? O sea, tú O sea, yo te puedo decir Que a lo mejor cuando Así como Como hombre También si llegan Y te dicen Hola, esto O te tocan Pues no es como que Te sientes violado Ajá Pero sí sientes que Te estás rebasando Esa línea de respeto, ¿no? Porque no es como que Yo diga Hola, señora ¿Cómo está? O sea, si sentías Que ya te estaba faltando El respeto Sí, o sea, como que Invade tu espacio Y si yo diga ¿Por qué me toca Si no me llevo yo con usted? Ajá O sea, no es como que Me va a pasar nada, ¿no? Pero a ver que yo llegara Y diga A ver, señora ¿Cómo está? O ¿Cómo le va? Pues no, ¿verdad? ¿Y qué va a decir ella? Oye, mi hijo de la chinga Ajá No, te demandan No, hombre Olvídate No, pues sí No, olvídate Entonces, porque ellas Si lo hacen Y si ellas lo hacen No está mal visto Pero si tú lo haces Se te hace la de Troya Ajá ¿No? Pero por eso es lo que te digo No respetaban Total Que así la señora Así me la traje Desde el tiempo que estuve ahí Muy confianzuda Muy llevada O sea, pero todo el tiempo Era lo mismo Todo el tiempo era lo mismo Pues era la que me llevaba A los anuncios Ok Y a veces llegaba también noche En la nochecita Ya llegaba en la tarde Y ahí se sentaba Echarse su cigarro Y estar cotorreando Ahí con la pierna cruzadota Y muchachos ¿Y cómo están? Le gustaba Sí A veces había Después de trabajo Jueves o viernes Dicían Vámonos a bailar Aquí hay un lugar Que se llamaba El Pancho Villas Vámonos a bailar Yo creo que tú Sí sabes bailar Me decía Dice Porque eres chilango Me dice Tú sí sabes bailar Dice Porque allá Es pinche bola de pendejos Dice No saben bailar Dice Si a mí me gusta bailar No, digo Pues muchas gracias Digo Pero pues yo No, este No, pues yo te digo Voy a descansar Ya son las 10 de la noche Son las 9 de la noche Pero pues tú sabes Que los nightclubs De las 12 para enfrente Pues ahí es cuando Apenas se empieza Sí, de las 10, 12 Para enfrente es la fiesta No No, ya a las 10, 11 Yo ya Yo tengo que venir Al otro día A trabajar No, no, no Vamos Y qué ándale Bueno Nunca le hice caso Era ella y otra Y este Y así era En la oficina Era así La tocadera La cotorreada Y en las noches Que vamos para acá O sea que les gustaba No, y seguido me decía Oye ayúdame a esto A subir esta caja Ajá Oye ayúdame a esto Oye estás ocupado Me puedes ayudar a esto ¿Cómo? Pues sí Pero llegó un punto Donde yo dije Ya bájale de huevos ¿No? Pues así ya sentías que Estaba chingando Sí, sí Dije O sea Pasó un día Un día estaba subiendo Una caja Como a un estante Me dijo Oye me ayudas Me ayudas Así como que se le estaba cayendo Y me pasé de filo ¿Qué tal si tenía fantasías? O sea O sea Es como te vuelvo a repetir Me hubiera agarrado ahorita Y te quedas dormido No me hubiera agarrado No me hubiera agarrado ahorita Otra cosa sería Pero me agarra Chamaco Inexperimentado Este Pues que a lo mejor Eso era lo que quería Te quería No pues no dudo No dudo que haya señoras Que Te quería enseñar Que es que dicen Que a veces Las señoras Cuando se meten Les chupan la juventud ¿No? Dicen Dicen Y uno además Imagínate Yo estoy ahorita Estoy ahorita aquí Y entonces Les decía Que esa señora Se había chupado Como el Ben Affleck No tanto es extremo Pero Como el Ben Affleck No pero Pobrecito Ay pobrecito Pobrecito Se lo chupó La Jennifer Pues sí Creo que sí Se lo chupó Pero ya Como traen al Ben Affleck Pero pues Es que se firmó Contrato Se ocupa Vitaminas Que le hagan algo Porque Este Pobre Batman Total que Esa señora sí Llegó un punto Donde me empezó A acusar Con la dueña O sea que ya Por el simple hecho De que no le Ya no le seguía Pues es que nunca Le seguiste A lo que me estás diciendo No Por eso nunca Le seguí la onda Y Llegó un punto Donde dije Ya O sea O sea que al principio Sí, sí, sí Y después ya Ya párale Ya te había fastidiado Ya me fastidió Son señoras Encimosas Ajá Y luego Las señoras Dicen Ay, cómo me veo Y cómo me ven mis zapatos Y mira Volteame a ver mis zapatos Y se daba vuelta O sea siempre quería Sí, sí, se daba vuelta Pues Hasta Ah, le decía así Sí, pues se daba vuelta Así como brincando Todo le brinca Y dices Ay, hija de señora O sea tú decías Ya está así Se está ofreciendo Sí, o sea O sea No, no Decía Pues piche puto Pues venga No, pero pues Se llega a un punto Donde dices O sea Ya me castró Ajá Ok, pero la señora Estaba bien del cuerpo Sí, estaba bien La cara Pues ya se ve Que era una señora No, pero pues Hay señoras que se conservan Sí, fea no era Pero ya se le ve En la cara En las manos Pues no miente Le da en la cara En las manos No miente En el cuerpo Te puedes hacer Lo que tú quieras Había un señor Que le decía No, señora Si usted cuando la veo Por detrás Dice Parece de 20 años Y si cuando me volteo Se quedaba callado El señor Y ya ¿No le dijo? Y si cuando me volteo ¿Qué? No Si ya me veo De 50 ¿Verdad? Y el señor No, pues todo respeto Yo le estoy diciendo Que por atrás Se ve de 20 años Era un señor Grande de ventas Y dice Ah, sí Pero por enfrente Ya me veo De 50 años ¿Verdad? Dígame La verdad Por eso tenía Pero la señora Dice No, no se preocupe Le estoy vacilando Pero el señor Ya era grande Y este Total que La señora Llegó a un punto Donde ya no le seguí O sea De principio Pues sí La vacilada Llegó un punto Donde me empezó A acusar Con la señora Que mire Francisco esto Francisco el otro Francisco esto Y me hablaba la señora Francisco ven a mi oficina Francisco ven a mi oficina Y dije Pues son cosas del trabajo ¿No? Mira dice ella No me acuerdo Su nombre Que te equivocaste En su anuncio Dice Pon más atención Este Te voy a descontar Este anuncio Ajá Y para la próxima Que hagas más errores Este Te voy a descansar Dije Va Va Pero o sea Eran errores Pinche vieja No pues sí Esa vez sí me equivoqué Pero era el anuncio De ella Ok Dije va Y seguido me habla Oye ¿Por qué no le ayudaste A esto? ¿Por qué no le ayudaste? Le digo Oiga yo vengo A trabajar Yo no vengo A ser amigos Yo no vengo Aquí a A cotorrer Sí a cotorrer A las señoras Le digo Yo vengo a trabajar ¿No? Ah sí No pues entonces este Entonces nada más me haces pensar Que no te caemos bien Y que no sé qué Porque esta muchacha Esa señora Te invita Y te dice Y que Tú le niegas Y que no sé qué Ah o sea que como que A fuerzas tenías que caer Me acusaba Con la señora Que no le hacía caso Que no le seguía A su cotorreo Le digo No Pues que yo no vengo A ser amigo Yo a la señora Pues X ¿No? Total Un día Yo iba bajando A Lonche Con las escaleras Y ella venía Y yo la vi Venía con unas hamburguesas Y unas sodas O sea que ya Y venía Y con sus tacónzones Caminando Y yo la vi Me hice pendejo Y me puse mis audífonos Y me fui Pero yo clarito Oí que me dijo Hey, hey, hey Francisco, Francisco Y agarré y me fui O sea que ya la evitabas Sí, dije Ya no te voy a No te voy a hacer caso Porque ya También me molesté Porque me estaba acusando Ajá Y toda vez Hacía la pendeja Como de que no sabía No sabía De lo que estaba Ajá Pues vayas a la verga ¿No? Para que me acuse Con gusto Dije No le voy a ayudar Y me fui Y ya la pasó Pues llegando De mi lonche Que me llama La señora Otra vez Francisco Ven para acá Pero la señora Pero entonces Eran mis amigas Sí Ya para que Sí pues eran Cuatro de ellas Ajá Pues cada viernes Eran pedotas Este Total que ya voy allá Y le digo ¿Qué pasó señora? Siéntate ahí Ahora con esta Estriptis Estriptis Y este No pues es que A la señora Le veas la cara Y punto Que sí cierto Como decía el señor Te veo por atrás Y se me para el ánimo Pero te veo de frente Y ay hijos Más una Una viejita Una viejita Total que Este Me dice esta señora Que así Y así Y así Que te pidió ayuda Que no le ayudaste Ajá Y le digo ¿Sabe qué? Digo A mí más me suena esto Que usted me quiere correr Sí Le brilleaban muchas cosas Digo ¿Por qué no mejor No me dice la verdad? ¿Por qué no mejor Me dice que me están Haciendo un cuatro? Este No pues eso era Lo que quería Que les hiciera Jajajaja Que les hiciera un cuatro ¿No? No pero Porque yo Yo me sentía No sentía que la señora Me acusara Porque quisiera Algo conmigo Ajá Sentí que me acusaba Porque no hallaban La manera De ya sacarte De sacarme Del trabajo Ajá ¿No? Porque yo Iba lo que iba Y pues ganaba bien y siempre me defendía con mi trabajo, ¿no? Pero yo sentía que ya no me querían ahí desde tiempo atrás. Entonces, han de haber dicho, moléstalo o métete ahí para que a lo mejor... El mismo explote. El mismo explote o te falta el respeto o te haga una proposición y tú me lo acusas y lo corremos. Ok. Yo eso pensaba por mi mente todo el tiempo, por eso nunca le hice caso, ¿no? Porque dijeron, pues pinche puto, pues acá entra, ¿no? Pues... Imagínate, le entras y luego... No, le meten dentro y me chamaca con el chayito sopor luego. No, porque esas viejas son cabronas, son las que te meten un chavo. Para los que no sepan qué chayito sopor, pues es la manutención, ¿no? La manutención. Aquí las mujeres muchachas meten un chavo a un muchacho, se pelean con él, lo dejan, luego con otro y así dos, tres chamacos diferentes papás. A los tres les piden manutención y al rato las duelen su Mercedes Benz. Sabes que mejor andan. Con bolsas Gucci, en su casa, sin trabajar. ¿Por qué? Porque tres pendejos que embarcó, le dan la mitad de su cheque cada cheque. Cada cheque. Y ella tiene dinero. Entonces también muchas veces pasó por mi casa y dije, nah, esta pinche... O sea, que si alguna vez te lo planteaste... No, no, fíjate que no. Estoy sincero. No, fíjate que... Pero ¿por qué pasaba por tu mente el chayito sopor y lo demás? O sea, porque algo pensabas. Sí, porque yo, por ejemplo, ahorita te puedo decir, en ese entonces pues yo no tenía mucha experiencia. En nada. En nada. O sea, pues... 21, 22 años. O sea, aunque tuviera experiencia no es como que... ¿Qué comparas? 21 años con 50 años. No, pues... Y luego esas señoras que ya estaban bien correteadas. Eso ya se las sabían. Es que sí. Bueno, cada quien tiene eso. Eso ya se las sabían al derecho y al derbez. Entonces, pues sí te quedas de cierta manera como que te intimidan. O sea, el simple hecho que te digan hola, ¿cómo estás? Y... O sea, te quedas así como que nah, esta doña se la sabe. Y esta doña, si te apendejaste... Te duermes. Te duerme y te chinga. A lo mejor ya rato te acusa de violación. Ah, ¿cómo esa vez que me acusaron que andaba yo manuseando a una güerita en una tienda? Ah, cuando recién llegaste, ¿no? Cuando recién llegué aquí, Barrio. Háganme cuenta. Bueno, otra vez... O lo dejamos para otro tema. Déjenme acabar el centro de la revista. De otra vez que me acusó que renuncié. O sea, ¿renunciaste o te corrieron? No, yo renuncié. ¿Sabes qué? Eh, yo no aguanto esta situación. A mí se me hace que me están poniendo un cuatro porque a lo mejor me dice que me quiere correr. No, yo no te quiero correr. Dice, pero si te quieres ir... Vete. Vete. Así como, muchas gracias. Así como diciendo... Me liberaste. Ya callaste, güey. O sea, que páguenme mi último cheque y este... Y me voy. No, pues te va a llegar por correo. Bye, bye. Y le voy a decir a todas las revistas que no te contraten contraten porque les voy a decir qué tipo de persona eres antisocial y que no asistes a los eventos de la compañía y que... Pero es que no son eventos de la compañía, señora. Y que no te quieres pachar a la señora. Irme a bailar con las señoras. Le digo, eso no es evento de la compañía. No, dice, pero son tus compañeros de trabajo y ellos quieren socializar contigo y tú no quieres. Ya la madre. ¿En qué momento tienes que hacer ese tipo de cosas para poder...? No, es que hay ciertos trabajos en los que hay veces que tienes que entrarle al desmadre para que poderte quedar en ese trabajo y estar a gusto. ¿Por qué? Porque ya se vuelven como una unión de decir, todos trabajamos, todos nos llevamos bien, todos somos compas, ¿no? Pues sí, pero también no puedes quedar bien en un solo lugar porque tú tienes otras responsabilidades o otras cosas. Pues en ese entonces no tenía responsabilidades. Incluso sí andaba contigo, pero... Yo no era una responsabilidad. Pero no eras así como que... Uf, tengo que llegar a... A dar cuentas, pues. Como ahorita que estamos casados, pues era soltero. Pero yo quería mi casa. Dije, ya son las 12, todo el día en la computadora y todavía dice, vente a bailar. No, y en ese entonces estabas trabajando y estábamos estudiando todavía. Ajá. Entonces, vente a estudiar. Creo que una vez fuimos a bailar a un lugar donde ese muchacho era, ¿no? Ajá. Y ahí te las encontraste. Ahí estaban, ¿tú las viste? Ajá. Sí, porque hasta me dijiste, pinches viejas, ¿dónde bailan? Pinches viejas, ¿y cómo andaban bailando entre ellas? Sí. Y no eran, y creo que ni eran esas, eran una o dos, nada más. Ajá, nada más. Hasta me dijiste que no eran todas. Pero ya andaban. Pero ya no andabas, ya no trabajabas ahí. No, ya no trabajaba yo ahí. Pero sí la saludé, ¿no? Creo que a una. A una, a un hijo Pancho. Pues es que te saludo. Ajá. Perdíseme que es de, ey, esas pinches viejas eran. Ahí andan entre ellas, así o así, pues cada quien su desmadre se respeta. Pero son de esas típicas señoras con cerveza en mano y hasta el suelo. Ahí andaban, ni señoras. Sí. Fíjate que una de ellas un día llegó con un, con un este suéter de esos de cuello de tortuga. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué milagro? Pues si siempre viene con las niñas de afuera. Y hasta este otro muchacho dijo, ¿y ahora tú y qué te pasó? Y un calorón, ¿no? Dice, no, es que pinche, ¿cómo es? Mi viejo culero, dice, no me dejaba salir de la casa. Que porque, ¿cómo me iba vestida así al trabajo? Pero ya se lo estaba quitando. Ajá. Y además me lo puse para que no me esté chingando, dice, pero pinche viejo, ya ni se le para y que no sé qué. Dice, ¡ah, la madre! O sea, también eso no está. Pues no lo miro bien. Pues o sea, Pero la señora nada más por quedar bien con nosotros. O sea, ya ni se le para, dice, ya el que me tiene que andar, ni me atiende, y si no quiere que nadie más me atienda, pero así, señoras, que tú dices, no mames, señora. O sea, ya pedía gritos una. Cállese señora, o sea, yo que me quiero, y luego yo conocía al señor, porque luego iba ahí, pasaba ahí con ella, a veces le llevaba hasta lonche. O sea, dime si no son mamadas. No, pues el señor, bien buena onda, llegaba ahí, ¿cómo saben muchachos? Les traje tacos, o les traje espasodas. Pero cuando llegaba el señor, la señora andaba toda despechugada. Sí, 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 y le llevaba a lonche a veces, le pedía a lonche a la señora, y le llevaba. Y yo lo conocía al señor, o sea, no como que platicaba con él, pero sabía quién era. O sea, al momento que dice, sé quién es, y esa señora, mira, lo viene a ventilar, dices, pues qué culero. Sí. Y luego, ¿sabrá el señor que después de aquí, se va a bailes? Pues, yo creo que sí, ¿por qué llegar hasta tal hora? Esas señoras, o sea, les doy el contexto, no para que digas, hoy que bien enterado estabas del chisme, ¿no? Pero para que vean que las señoras eran de esas señoras cabronas. Sí. Entonces yo me quedaba así como dije, no, ni madre, yo con esas señoras no quiero nada que ver. Un rato van a andar, este, recomendándome. ¡Ay! ¡Qué algo así! Dije, no, no, yo no quiero crear famas. Es que así son. No te digo. Bueno, ya para acabar esta historia, pues me corrieron, o renuncié, me fui, pues ya no supe nada más de las señoras. Una vez nos las encontramos, como tú dijiste, en el nightclub este, y tantán. Ya fue todo. Pero, o sea, son señoras que, por así que por no aflojar el cuerpecito, pues no me quise una ahí. Imagínate, vámonos a la chingada. Si lo hubieras aflojado, ya serías el jefe de las publicaciones. Imagínate. ¿Y a qué te dedicas? Soy jefe de la revista. Ay, ya ves, pendejo uno que no querías. Ajá. Y este, y total que, por no aflojar el cuerpecito, barro, me correron de ese trabajo. Mira. Ustedes van a decir, pinche puto. Mami. Pues, pues, oye, si me hubiera hablado del hecho, me hubiera hecho ahí, te doy una feria acá. Ahorita ya trajeras tu, tu Mercedes. Tu Mercedes. Y este, pues, por no aflojar el cuerpo, me, 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 sí, pues me, me fastidiaron hasta que, ah, pues no le vas a entrar al desmadre. Pues vámonos. Y hablando de viejas, ¿te acuerdas que un día te dije, por qué son así las mujeres que te dije? Sí. Porque entre, entre, muchas veces dice uno que entre hombres o entre los caballeros no tenemos memoria, ¿no? Y yo me acuerdo que esa vez estaba en el, te estoy hablando de que una señora grande, desmadrosa, operada y, o sea, tú puedes decir, esa señora es de lo peor, ¿no? Es un desmadre. Pero no. Cuando estaba en la otra compañía, eran señoras grandes. Gordita, chaparrita, una señora común y corriente. O sea, tú dijeras, esa señora. Normales. Es ama de casa, trabajadora, viene aquí, se rompe la madre. Una señora normal, con unicorriente barrio. Cabecita, ni se pintaban las canas. Y después, esa señora es, hola señora, ¿cómo está? Hola, buenos días, buenos días. Común y corriente. Un día, yo nunca soy de los que me pongo a comer en el salón de lunch. Yo siempre me salgo al carro. Pero ese día hacía demasiado calor y me quedé ahí. Voy a comer aquí. Y estaban las señoras, como seis señoras sentadas así en círculo. Y yo me senté así en otra mesa. La secta, ¿no? Y yo me senté en otra mesa, pues empezaron a descosar las doñas. ¿Y tú qué onda ese? ¿Y tu pinche viejo si te pela o no? Y yo me quedé, estaba comiendo y yo dije... Esto se está poniendo bueno. Que a ver, a ver, para la oreja. Para la oreja. ¿Y tu pinche viejo si te pela o no? Dicen, no, ese pues, ah, pinche, ah, pinche viejo panzón, ni que no sé qué. Dije, ay, güey. No, ese mío ya ni se le para. Ya me voy a buscar otro. Uno más jovencito. Y así como si fuera de ir a la esquina y ya. Así lo escupían a los cuatro vientos. Yo dije, señora, usted es la que me da los buenos días en la mañana. La que me dice... Por esa boquita. La que me dice, ¿ahí hay cafecito? Ajá. La que me dice, trajimos donas, agarras y gustas. No, esa es la señora. Esa es otra cosa. No mames. Júrame lo que estoy escuchando. Ajá. Por eso es que te dije, qué pedo con las viejas, tú nunca vas a hablar nada de mí. Te lo pido, por favor. Porque no solo, no solo quemas al hombre, pero se ven bien mal. No, pues yo sé. Se ven horrible. No, ya me voy a conseguir otro más jovencito, me dice, porque el mío ya no se le para. Pinche viejo panzón, huevón. Y tú, ¿qué? ¿Si también estás un jovencito o no? Dice, ay, yo sí me lo, me lo encuentro, me lo he hecho, dice. O sea, nada me importa, dice, mientras esté jovencito. Pero cosas así. Y yo me dije, así que no, o sea, les valió verga que yo estuviera allí. Oye, pues, ¿qué tal? Y el jovencito eras tú. Tan, tan, tan. Que se, hubiera salido chabelo. Ojo, un choco, cuate. Con el comercial que salía. ¿Qué tal? Y ya estaban diciendo, pues aquí está este, hablamos, decimos esto. Y va a decir, ah, ching, en la suma. Ya estaba yo casado. No, yo estaba casado. Ya, hasta ya sabían, porque a veces me preguntaban, ¿y cómo está tu niña? No, pues ya enseñaba fotos. Ay, está bien preciosa, que no sé qué. Mira qué hermosa está la bebé. O sea, esa misma señora que te estoy dando la descripción. Ya sé. Era la misma que estaba hablando mierda de su esposo. Ajá. Imagínate si una doñita de esas me hubiera tirado la onda. Pues si no le hice caso a la otra. Oye, pues es que a lo mejor te gusta el corazón. No. Los sentimientos. A lo mejor no te gusta el recaso. No, pues así como ella sabe, uno también tiene su corazoncito, ¿no? Ajá. Y fíjate que era, era lo opuesto porque también había señores. Y había señores que, pues tú sabes, que se vienen a trabajar para acá. Esos esposas están. Y sus esposas están en México. Y yo escuchaba a señores que decían, hay una señora que se llamaba Margarita. ¿Cómo está Margarita? Bien, bien. Y dice, ya si sirvió café o algo, le hago un café o algo. No, no, Bien atentos. O sea, muy atentos los señores con las señoras, sin saber esas señoras, cómo hablaban de sus esposos. Ajá. Y ese día yo me quedé frisiado. Dije, en la madre. Pues ya ves que te dije a ti, entre mujeres, ¿qué hablan? Pues yo nunca he hablado así. A veces, yo pensaba que yo cuando hablaba con mis valedores, pues sí hablábamos de cuanta madre. ¿Verdad? Pero yo nunca me imaginé, me imaginé que entre mujeres, también hablaran de cuanta madre. Y dije, no mames, qué pedo, por eso barrio, cuando les tire una onda a una doñita, a una señora, piénsenle dos veces, porque si no le hacen caso, malo. Si les hacen caso, malo, porque al rato van a andar hablando de ustedes. Aguas, no, olvídate. Imagínate una de esas doñitas, celosa y tóxica. No, olvídate, no te la quitas de encima. Voy a contar algo rápido, rápido. Esas señoras, esas mismas compañías, así eran grandes, y así hablaban de sus esposos, ya se las pinté todas barrio. ¿Cómo eran? Pues entró una muchacha joven, un día, y así como a ti, la traían en putiza. ¿Qué levanta esto? ¿Qué carga esto? Y moviéndolas, moviéndolas. Y ella era de Colombia, pues ya más o menos se la imaginara, tenía buen cuerpo, la muchacha joven. Pues un día estaba en el, yo creo como a los dos, tres días estaba en el estacionamiento, así con la cabeza. Y dije, pues, ¿qué le pasará? Como estaba así como, así como, así como que ya, así estaba pensando, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y dije, pues ya cuando regresé, estaba un señor hablando con ella, yo conocí a ese señor, después al otro día de chismoso voy, y le pregunto, ¿qué tenía la muchacha? No, es que pinches viejas, dice ahí adentro, dice que la traen en putiza, que la ponen a cargar, que le dicen, igual como a ti, mi hijita moviéndose, mi hijita esto, mi hijita lo otro. Sí, ella es el que acaba de llegar de Colombia, y que lo único que quiere es trabajar. Llegó tanto al punto de que, todos los vatos andaban atrás de ella. Pues es que dices, que hay pura doñita, y luego llega esta muchacha, y, o sea, ves a, ves a todo el pinche clan acá, y ya entra una jovencita, pues todos, y luego pues de buen cuerpo, pues los muchachillos, también de la huelga, pues se arreglaban, ahí andaban sobres, con, con decirte, que esa misma señora, imagínense en el plano, barrió sus lentecitos, su cabellito así esponjadito canoso, su tacita de café, y estaban todos ponchando, los de la bodega, y yo iba llegando, y dicen, mira nada más, muy bien, todos bien bañaditos ahora, y todos se quedaban así como, pues que le valga verga, ¿no? Pues sí. Muy bien, muy peinaditos, hasta perfumados, así vinían todos los días, no sé qué, se los empezaba a cabulear, pues sabía que era, porque todos iban a, querían quedar bien con la muchacha, sí, andaban ahí atrás de la muchacha, ¿no? Pero pinches señoras cábulas, pues acabaron que la señora, la muchacha está, ¿se fue? renunció, le dijo, yo no puedo más, renunció. Fíjate hasta qué punto. Sí, pues dijo, no puedo, porque una me manda, otra me dice, y muévelas, y muévelas, mijita, pero puras. Y ellas ahí ven a gusto, tomándose su café. Y las otras ahí, entre todas ahí, que no mames, aguas con las doñitas, barrio, en los trabajos, no solo los vatos, este, te pueden hacer de cuadritos tu existencia ahí, también las doñas. Y peor, yo creo que es peor. Y peor, porque van a andar hablando de ti con todas. ¿Quién no te dice que hay en la compañía? Tú le dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, y por detrás, tienes un apodo. Y ya por detrás, pinche panzón, pinche culero, pinche, ah, no más. Señora, pues, ¿qué pasó con ese respeto? Pues sí. Pero en fin, barrio, este fue el tema del día de hoy. Espero les haya gustado este podcast. Estamos de regreso con los temas chidos. Nueva temporada. Nueva temporada, creo que es la tercera temporada. O por ahí preguntaron, ¿quién era la chica de los podcasts? Pues tú eres mi esposa. Ahora sí. Para los que no sepan, es mi esposa. Entonces, pues tenemos la comunicación así como va, ¿no? Entonces, este, pues por eso siempre arrancamos los podcasts así. Pero esta temporada, sí vamos a tener, este, invitados. Déjenos ahí en los comentarios, si ustedes conocen de esas, de esas señoras que les han tirado la onda, o de esas otras que, aguas. Que si no han hecho caso. Porque son puro veneno. Ajá. Y este, déjenos ahí en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir, dejen su like para que YouTube nos recomiende con más bandita. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.